de saliendo de la caverna y hoy en este programa vamos a hablar un poco de... es una serie que se va a ir prolongando en el tiempo, no va a ser el primero dedicado a la historia oculta y creo que es importante empezar con el mito de la Atlántida bueno, considerado mito por la historiografía oficial pero vamos a ver que no es tan mito como mucha gente piensa y lo he querido hacer con un buen amigo, Sombra tiene un canal de Telegram, España Universa y SPN Universa, la página web, .com y bueno, yo creo que la principal cuestión es saber si es verdad que la Atlántida ha sido ese continente supuestamente hundido en mitad del Atlántico o podemos encontrar rastros etnográficos genéticos, culturales incluso filológicos, etimológicos, lingüísticos en las culturas que abarcaban el Atlántico y sobre todo la península ibérica península ibérica, norte de África, islas Canarias, etc. un placer tenerte con nosotros gracias hola, buenas encantado de estar por aquí y además de Sombra, que es como aparezco en internet me llamo Ricardo Gasco, soy de Valencia y no soy historiador esto es importante decirlo yo simplemente soy un tipo curioso y preguntón mis estudios, mi especialidad realmente es jueves en electrónica soy monitor de caza con arco y la ropa de camuflaje pero eso, simplemente soy un curioso un curioso, un pregunto toda mi vida me he tirado diciendo ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? ¿y esto qué significa? y cuando me he dado las respuestas las he buscado quiero decir que lo que yo hago lo podéis hacer vosotros a mí yo tengo un moto digo que para nada solo mirar hacia las cosas que yo señalo y si y si encontráis que que son verdad pues sacar vuestras propias conclusiones utilizar la pelota para pensar y y si las por favor hablar conmigo decírmelo porque yo no quiero estar equivocado ni engañar a nadie lo estupendo sería que alguien me dijera oye Ricardo y que yo creo que esto es así y sería mejor que lo plantearas de otra manera ya está simplemente y yo hay muchas pruebas para que sostenga la opinión que sostengo o sea que adelante con los faroles y vamos a ver qué pasa Muy bien pues yo creo que sería importante empezar desde lo más naif antes de de abarcar temáticas más complejas entonces bueno la gente normalmente conoce la Atlántida por el famoso la famosa obra de Platón el Timeo y el Critias entonces ahí bueno pues un poco explica lo que le cuenta un sacerdote egipcio Solón pero bueno se han se ha se ha hablado dos sacerdotes no sí son Fis y el otro no me acuerdo cómo se llama en este momento pero son dos y bueno me gustaría un poco ya que estamos lo que todo el mundo conoce un poco Disney para empezar la famosa película muchos hemos crecido en la infancia con ella a ver sí SUSCRÍBETE Si le has puesto el audio, no se está oyendo, ¿no? A ver, no se está oyendo. Yo al menos no lo oigo. No sé los asistentes si la están oyendo. Gracias. 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 Ahora se oye. ¿Se sigue en oír? Se oye, pero se oye entrecortado. ...algunas letras. Yo cambié las letras por las letras correctas y vi que el diario del pastor la puerta hasta la Atlántida no está en Irlanda, caballeros. ¿Ahora sí? Sí. Eres desplazados. Sempre y sin asa. Uy. Vamos a defecto. Caballeros, responderé a sus preguntas, encantado. Vaya, me disculpan un momento. ¿Qué me pido? Cantografía y lingüística. Mayra. ¿Dígame? Ya... Un segundo, señor. Mi. No. осaye. No. No. Disculpe, señor Jiquemoto. ¿Qué tal ahora, mejor? Bueno, básicamente es la historia de este chico que cuenta que el origen, en principio, según pensaba, estaba en Irlanda, pero él descubre que es en Islandia. Entonces, siempre, en este caso, hace referencia un poco más, desde mi punto de vista, al mito de Hiperbórea, Tule, las famosas estas islas del norte, que ahora explicaremos por qué no es así. No sé, ¿ha habido algún problema técnico con el sonido? No sé si ha habido algún problema. Pero bueno, básicamente era eso. Respecto a... No sé si aquí hay otro... Bueno, aquí te explica un poco cómo se hunde y tal. Supuestamente por la envidia de los dioses a esa civilización. Hay gente que, desde el punto bíblico, lo enlaza con el diluvio universal y el castigo de Yahvé a la humanidad. Cuando se habla de los antediluvianos y tal. Entonces, se refería mejor a la Atlántida. También hay gente que lo ha asociado a eso. Tenemos que ir a eso. ¡Gracias! Hay un site como que parece como incluso oriental Mucho la arquitectura Y al mismo tiempo inca o maya ¡Gales! ¡Gracias! Entonces usamos cada vez de un camaho ¡Gracias! ¡Oanas! ¡Onas, asesor! ¡ Harvey, lo hay! ¡M достиja por toda la caba Bueno, pues básicamente, básicamente... ...teorías. No sé si, un poco, quería saber tu opinión. Quería saber tu opinión, Sombra. Sí, quería saber un poco tu opinión de todo lo que la cultura pop, desde las películas, Disney, ha vertido sobre la Atlántida. Un poco, saber un poco tu versión respecto a todo el público. Que todo forma parte del mismo trabajo de destrucción de nuestra historia y de ocultación. Simplemente, eso. Y, a ver, lo que se lleva haciendo durante miles de años, miles, porque ya os dije que el problema empieza contra nosotros en el 1500, aproximadamente. Tenemos una prueba fehaciente en el 1400, no sé si se me oye, la imagen la he perdido. Puedo quitar la imagen, si esto es tan ligero. Total, para verme a mí, que soy muy feo. Bueno, pues, y lo que se ha hecho ha sido cambiar el sustrato cultural. Que tú, cuando pienses en la Atlántida, pienses en determinadas cosas. Y que no se investigue. Tenemos, en nuestra página web, por ejemplo, tenemos una página, creo que es en Mito, Leyenda y Realidad. Pues lo confirmo, porque la tengo aquí mismo, la cargo en un momento, en el que podéis leer un artículo donde vemos que el tema este de la Atlántida ha sido estudiado por personas científicos. Antes de que se metiera por dentro la manipulación del tema, como José Pellicer de Osao, Salas y Tobar. Este hombre murió en el 1679, pero fue historiador, filólogo, poeta, cronista mayor de Castilla y de Aragón. En fin, el hombre, dentro de lo que era, era de la época. Para la época era una persona muy docta y muy culta. Francisco Fernández y González. Este hombre murió en 1917. Escritor, filólogo, aramista, orientalista, historiador, catedrático en las universidades de Granada y la central de Madrid. Y lo que hoy en día es la Complutense. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras y luego rector de la universidad. O sea, no podemos decir que este tipo fuera una persona, lo de tipo con todo el respeto del mundo, que fuera una persona inculta, indocta y dada a pararse a estudiar cosas así extrañas y fuera de la ciencia. Y estuvo trabajando mucho. Más reciente todavía, murió en 1943, Juan Fernández Amador de los Ríos, historiador, profesor, filólogo, ensayista español. Tiene obras como Los orígenes de la nacionalidad vasca y su cultura, el diccionario vasco-caldaico-castellano, Antigüedades ibéricas, España en la edad media y moderna y contemporánea. Tres volúmenes, que no es que hablábamos de un librito. España en las edades moderna y contemporánea, Monumento y tesoro de la lengua ibérica, entre muchas otras obras. Y de golpe y porrazo, esto deja ser estudiado por los científicos. Y esto se pasa porque meten en mano unas personas, tres en concreto, muy significativas, que, bueno, una fue Madame Menela Blavatsky, no hay que irse muy lejos para encontrar referencias de ella, en la misma Wikipedia la encontramos, y leemos que desde muy pronto se mostró interesada en el esoterismo y le llegó algunas obras de la biblioteca personal de su bisabuelo, que había sido iniciado en la misma sonería. Otro fue Rudolf Steiner, que este, bueno, pues no hay duda. Fue escuela esotérica independiente en la sociedad teosófica, fundada en 1904. También fundó una logia masónica llamada Mística Eterna, dentro de la orden de Memphis y Mifraim. Esto no está oculto, esto ya os digo, está en la Wikipedia. Y luego tenemos un tal James Church, que no hay página de él en castellano, pero sí que la hay en inglés. Muchas veces, cuando queréis buscar información, leed la página de la Wikipedia, la misma. Simplemente la pedís en inglés y veréis la diferencia de información que hay. Y en la página de él, en inglés, nos dice que he was the elder brother of the masonic author Albert Chutuara. Creo que se ha entendido, pero si no os lo traduzco. Él fue el hermano mayor del autor masonico Albert Chutuara. Es decir, nos encontramos de golpe y porrazo, que de estar estudiándose científicamente el tema de la Atlántida, la obra de unas personas, que todas más o menos se producen en el mismo tiempo, finales del siglo XVIII, en 1914, en 1910, de golpe y porrazo. Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, introducen temas como los registros ascásicos, el espiritismo y un montón de movidas en el tema de la Atlántida. ¿Y qué pasa después? Que cualquier científico que se acerque al tema para estudiarlo seriamente, otros científicos, que también son masones o están relacionados con la masonería, le afean que, bueno, que cómo estudia esto, estas tonterías, lo descalifican, estas son cosas que no tienen nada que ver con la verdad, estas son leyendas, son mitos, y se abandona. Hoy en día, pues esto ya no se hace así. Hoy en día esto se hace, pues como lo acabamos de ver. Te meten una película de dibujitos animados y te venden una historia. O nos podemos ir a una de acción, que hace poco la estuvimos viendo, que también estaba centrada en la Atlántida, no recuerdo cómo se titulaba, de Marvel, y nos manipulan, manipulan el sustrato cultural. Y tú cuando oyes hablar de esto, pues automáticamente piensas en cosas de fantasía, de ficción, no en qué pudiera ser una realidad. Y la pregunta es por qué, que es algo que vamos a contestar, entre otras muchas otras cosas. Y adelante, seguimos por donde tú quieras. Sí, bueno, yo quería un poco también explicar que sí que es cierto que hay una cultura, y eso lo reconocen los historiadores, una cultura megalítica, que empieza en el Mesolítico alrededor del 7000, 7000 a.C., poco después, pocos miles de años después de la glaciación. Y sí que es interesante entender que esta cultura abarcó desde las actuales Islas Canarias, donde habitaron este famoso pueblo, el Wanchem, un pueblo que enterraba, perdón, que momificaba a sus muertos, a sus momias, con una técnica parecida, incluso más perfeccionada, que los propios egipcios con los faraones. La misma técnica, donde se han encontrado un rastro genético muy parecido en determinadas poblaciones hispanas o íberas, ahora entraremos en ese matiz, poblaciones bereberes de la cordillera de Atlas, en el norte de África, marroquí, población huanche canaria, y población egipcia en el Nilo fértil, ¿no? Siempre con ese rastro común que partiría del hombre de Cromañón y siempre con el mismo tipo de... con un fenotipo genético parecido. Entonces, es interesante, desde mi punto de vista, saber, primero, conocer D'Artesos, Gadir, y un poco entender por qué encontramos un rastro genético muy parecido entre poblaciones íberas, vasconas, con, por ejemplo, poblaciones que están bastante lejos, por ejemplo, poblaciones de Gales, que estarían más... en teoría estarían más cerca de los celtas, poblaciones de Irlanda, poblaciones escocesas... Entonces, bueno, yo cito a Tácito, porque él habla de los sírulos, y dice que, según la fuente oficial, Tácito insinúa que, partiendo de su apariencia, los sírulos habrían llegado a Britania desde Hispania. Estudios genéticos realizados por las universidades de Londres, Oxford y California han sugerido que la mayor parte de pueblos galeses y celtas comparten gran parte de sus cromosomas, de su ADN, con los pueblos vascos asentados en el norte de España durante el Paleolítico Superior. Sin embargo, aún no se ha esclarecido si este vínculo es específico entre celtas y vascos o si simplemente estos son los familiares más cercanos de los primeros habitantes de Europa. Entonces, estaría bien un poco hablar de esta cultura mesolítica. Hay algunos libros, Hijos de la Atlántida, de García Tienza. Estaría bien un poco hablar de esta cultura mesolítica que se caracteriza por las construcciones megalíticas y abarca gran parte del Algarve, el sur de la actual Andalucía, algunas zonas del Cantábrico, Galicia, la Bretaña Francesa, ahí tenemos Carnac, algunas zonas del Levante, algunas zonas del Levante, de la Costa Azul, Marsella, etc. Pero sobre todo la costa este de Irlanda y la costa oeste de Gales e Inglaterra. Ese megalitismo atlántico es interesante explicarlo y es interesante un poco saber que al menos ha quedado un rastro de una civilización y de una cultura megalítica que abarcó el Atlántico y abarcó desde Escocia hasta las Islas Canarias. Entonces, bueno, habría que explicar si esta era una cultura homogénea con los mismos rasgos étnicos, civilizados, civilizatorios, etc. o si era el famoso pueblo íbero o hispano que se expandió por todo el ancho del Atlántico. Está claro que tenían un lenguaje, tenían un alfabeto gámico, tenían una piedra escrita, se han encontrado inscripciones, la forma de enterrar a sus muertos, a las momias, etc. Bueno, yo te agradecería que pusieras la imagen de los barcos de la Laja Alta, de las pinturas rupestras de la Laja Alta, para que la vean todos y ahí podamos apuntar un par de cosas. En el tema megalítico, quizá el monumento megalítico más reconocido y reconocible del mundo es Stonehenge, en Inglaterra. Y bueno, estoy ahora en la página de la Wikipedia, de Stonehenge, porque yo no me sé estas cosas de memoria. No suelo preocuparme en recordar las cosas que puedo buscar. Antes de que el monumento fuera construido, ya hay rastros de habitación humana en el 8000 a.C. La primera fase de construcción se produce en el 3100 a.C. La segunda fase en el 2900 a.C. Luego hay una tercera fase, dividida en 1, 2, 3, 4 y 5, que va desde el 2600 hasta el 1600 a.C. y a partir del 1600 los deja de ser utilizados. Restos megalíticos más antiguos los hay en nuestra península. Y luego ya comentaremos lo de la península... No, la imagen de la laja alta, de las naves. Porque aquí hay que explicar básicamente que... Aquí tenemos... Esto es un GIF, un sobredibujo de la pintura rupestre, pero luego veremos el artículo científico, arqueológico, si queréis, donde lo vemos en fotografía multiespectral. Aquí solo se ven tres barcos, cuatro, hay uno dentro del puerto en construcción, de los ocho que en total se ven. Vemos ese cuadrado con una parte abierta que es un puerto claramente reconocible. Y vemos... Vuelve, vuelve la imagen que teníamos, por favor, que es importante, pero aquí no aparece. Es que hay una cosa que es importantísima en esa imagen. Y lo que tenemos es una bandera. Aquí arriba, que no sé si... Aquí aparece un letrerito, a mí me aparece un letrerito que lo medio tapa, que no alcanzo a leer qué dice. Pero aquí arriba hay una bandera. Este puerto tiene una bandera. ¿Por qué es importante esto? Porque una bandera... Las tribus no tienen banderas. Las tienen las entidades sociales. Una nación, una república, un reino. Correcto. Entonces esto indica una bandera. indica una civilización, porque los puertos no se construyen hasta que las embarcaciones son tan grandes que no se pueden subir a la arena. Los vikingos construían muelles, no construían puertos. ¿Por qué? Porque estaban en aguas protegidas, en fiordos, y no necesitaban los puertos. Pero cuando iban por ahí, construían los muelles, igual, o subían los barcos a la arena, que es lo que se ha hecho toda la vida. Yo soy valenciano, ya os lo he dicho, y aquí podéis buscar las pinturas de Joaquín Sorodi y vais a ver un montón de pinturas de los pescadores valencianos subiendo las barcas de pesca a la arena tiradas por yuntas de bueyes. Y... Y eso se ha hecho a lo largo de todo el mundo y se sigue haciendo. La gente que verá en las playas seguro que alguno ha visto. Quédate en esta imagen. Seguro que alguien ha hecho, visto parcas subidas a la arena. Entonces, ¿cuándo se construyen los puertos? Pues cuando las condiciones del terreno no lo permiten y tu sociedad necesita barcos de más de 15 metros, de 14, 15 metros de largo. Esto, para ponerlo en contexto, pues, de la NAO y las dos carabelas de Colón, que no fueron tres carabelas, la más yor, la más larga, la de más eslora, que es el término correcto, medía 17 metros. Esas naves que vemos en esas pinturas rupestres, pues, algunas de ellas debían medir eso, más de 17 metros, porque si no, no hubiera necesitado un puerto. De Magallanes y el Cano, las NAOs, esta vez y todas NAOs, la mayor, medía 21 metros de eslora, de largo. Y, y bueno, esto, he perdido la imagen, no sé si se me está oyendo. ¿Me confirmas, por favor? Sí, yo te estoy oyendo. Yo te estoy oyendo. Vale. Bueno, pues, además, la mayor no fue la que completó el viaje, fue una de las pequeñas. Las pinturas de la Cueva de la Jalta son muy importantes porque tienen una doble datación. Han sido datadas por el Laboratorio Beta Carbono de Florida, que es, en la actualidad, el laboratorio más prestigioso de datación por radiocarbono, sobre una muestra tomada de un trazo hecho con carbón sobre las pinturas y datadas por el Laboratorio de Termoluminiscencia de la Cerámica del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Y ambas dotaciones básicamente son coincidentes en que cuando alguien dibujó con carbón sobre esa pintura hecha en ocre que no se puede datar y cuando se rompió esa cerámica que está en la capa más alta, en el estrato más alto de ocupación, el último estrato de ocupación de la cueva, fue alrededor del 4000 a.C. Si recordamos, os he dicho que Stonehenge, la primera fase de fabricación, de edificación de Stonehenge es en el 3100 a.C. Y que ahí tenemos barcos en la provincia de Cádiz que podían ir a Stonehenge y podían ir a cualquier lado. De hecho, sabemos, tenemos constancia de que fueron a América, de que fueron más tarde a todo el Pacífico, a las Polinesias, incluso tocaron Hawái, de que fueron por todo el Mediterráneo formando colonias como lo que luego conoceríamos como Etruria, los etruscos, pero también en Sicilia, Córcega, Cerdeña, el famoso Santorini. Y incluso llegaron al final del Mar Negro, el Ponto, famoso. Tenemos ciudades como Barna, que tiene una cultura y unas edificaciones muy asimilables a las antiguas nuestras aquí en la península. Y bueno, hay mapas, incluso mapas del Imperio Romano y cosas así en las que aparecen los íberos allá, al final del Mar Negro. No sé si tienes alguna imagen a la mano para que la gente lo vea. Esto no es una figuración. Las fuentes antiguas nos dicen que ahí estábamos nosotros. En ocasiones las palabras están tergiversadas. Por ejemplo, debajo del Mar Caspio encontramos una Ircania, teniendo en cuenta que la R se sustituye muchas veces por la S y entonces estaríamos hablando de Iscania y la C se sustituye vocalmente por la P y se alterna según la pronunciación. Pues ahí tenemos Hispania. Esto es lo que estábamos comentando. Ahí tenemos la Iberia en el Cáucaso. Esto es todas las imágenes que hay en la Cueva de la Jalta. Hay otro barco con una bandera. Hay más banderas por tierra, jinetes, cosas. Y esto, bueno, estas son algunas de las propuestas que se han hecho sobre la Atlántida. Esta hace que Inverterra sea el centro de la Atlántida. Hay algunas muy divertidas. Todo esto yo lo tengo bastante leído, buscado, investigado y algunas son de traca. Vamos a analizar las diferentes versiones. Vamos a analizar si te parece las diferentes versiones que se han dado. Esta un poco beneficiaría al Imperio Británico haciéndose como herederos de la Atlántida está. Todo esto no tiene ningún sentido. No tiene sentido ni base científica, ni base geológica, ni base histórica. Ninguno, básicamente. Y bueno, en este, pues a lo mejor puedes tener alguna duda. Te decía que si podías pasar a la imagen de la conquista romana de la Atlántida ya verás que fuerte. Veréis todos que fuerte. esta es la de Tartesos. Pero es que son cosas que básicamente son un chiste. Esto es... Ve pasando mapas y te los voy comentando. Sí, bueno, esta es la que haría referencia a que salía entre Canarias esto es la versión de un investigador que se autotitula Atlantólogo, George Díaz-Montesanos, y es bastante coherente con lo que actualmente, la hipótesis que yo sostengo sobre lo que sucedió y cómo se formó esta tierra, que no es una isla ni un continente. Y aquí vemos las Islas Azores, ligeramente fuera, aquí abajo las de Cabo Verde y las Canarias quedan aquí dentro, en la parte sur de esta mancha de tierra. Entonces, esto explicaría el tema de los guanches y tal, pero bueno, ya te digo, esta es bastante ofertada y luego comentaremos por qué. Claro, que habría un nexo de unión entre las culturas mecalíticas íberas y las Canarias guanches con la población bereber del norte de África. Claro, pero luego de ahí unirlo a Egipto que está a la otra punta me parece un poco... No, no, a Egipto no hace falta unir nada. ¿Puedes poner el jeroglífico este con la cartela al lado? Sí. En el que pone el nombre y lo comentamos. Es que resulta que los egipcios dicen que provienen de nosotros. Esto es muy fuerte. Y Giorgios Díaz Montesano, que lo citaremos bastante porque es que todo el crédito de este hombre que se le dé es poco. Este jeroglífico, a ver, este en concreto está desde, creo que es la segunda dinastía o la tercera, porque está muy claro, muy bonito y muy coloreado y queda muy bien. y aquí vemos el jeroglífico y al lado, en la cartela esta blanca, vemos su pronunciación. Span y una esa T-M-V doble significa que lleva unas vocales que no sabemos cuáles eran. ¿Vale? En la actualidad se acepta que la partícula IA puesta detrás del nombre de un pueblo significa tierra D. De ahí Britania, tierra de los britanos, Francia, tierra de los francos, Italia, tierra de los hítanos y siguiendo la misma línea de pensamiento, pues si aquí detrás añadimos Span IA que es la tierra de los hispanos. Luego, más tarde, en la historia, ya científicamente aceptada, encontraremos que los fenicios, los fenicios que aparecieron unos 1500 años después que los egipcios y vuelvo a decir que los egipcios en sus leyendas fundacionales, en sus tradiciones fundacionales, dicen que provienen de nosotros, de los hispanos. Bueno, pues encontraremos que los fenicios cuando llegan a nuestras costas, a Cádiz y todo esto buscando metales, nos citan en sus textos como ellos no ponían vocales y nos citan como S-P-N. Aquí tenemos Span, o sea, S-P-N. Más tarde, en la historia vamos a encontrar que los romanos nos llaman como Hispania. Volvemos a tener la S-P-N. Y eso derivó a Hispania con N-I y contraímos esa forma de N-I y la creamos nuestra única y fabulosa letra E-N. España. O sea que realmente está bastante claro que el nombre original nuestro era Hispanos y que nuestra tierra era España. Y ahora veremos que esa tierra es lo que Solón recogido por ya lo diré yo en las obras de Platón, el Critias y el Timeo le cambia el nombre y decide llamarla Atlántida. Esto es otra imagen de otro mapa egipcio más anterior en papiro pero hay papiros hay grabaciones en sarcófagos aparecemos citados hasta en el libro de los muertos en la copia del libro de los muertos que está en el Museo Británico aparece una imagen homologable a estas que estamos viendo y aparecemos citados. Y aquí hay una cosa que es muy importante lo que vemos aquí arriba un señor sentado en un trono es el dios y delante de él hay una mesa en la que han depositado ofrendas ofrendas que vemos que los los que adoran al dios le llevan y no estamos viendo ningún sacrificio ni de personas ni de animales son ofrendas de vegetales. Los tres figuritas que vemos abajo que no ha llegado a recoger la imagen de su dios son los aláteres del dios su egipcio que Solón decide llamarlo Atlante porque el dios su en la iconografía egipcia sostiene la bóveda del cielo sobre su cabeza igual que lo hace lo hace el titán Atlas. Entonces esto que estamos viendo aquí es la imagen arriba del peñón de Gibraltar como quien diría lo que hoy es Doñana que es esta bahía que se mete a la izquierda detrás de los personajes que adoran al dios y me lo has quitado Te lo he quitado para ponerlo de Doñana Sí, Doñana la imagen que tienes debajo de Sudamérica esto esto es donde ha habido gente que supone que está la ciudad de Atlantis en lo que actualmente es el parque de Doñana esto que vemos a la izquierda de mar es la bahía de Cádiz y esto es la costa de Cádiz y el parque lo que es el parque de Doñana si quitamos toda esta agua está aquí encima pero bueno posiblemente es posible que yo viviera una ciudad yo ahí ni entro ni salgo pero la tierra fundamental no estaba ahí estaba taponando el estrecho Gibraltar y ahora explicaremos qué era esa tierra cómo se formó cuándo se formó que se formó hace aproximadamente 6.300 millones de años poco más o menos y y por qué somos la primera civilización del mundo anterior a todas las demás claro fijaros que les estoy diciendo 6.300 millones de años no 6.300 años y no me estoy equivocando ni en un cero y pon la imagen que quieras y comentamos o si quieres comentar algo o preguntar algo tú sobre esta pues bueno yo es sobre la más que nada sobre la realmente Iberia se denombra también a unos pueblos que están ahora entre Armenia Georgia en el antiguo imperio parto persa entonces me gustaría saber un poco las diferentes visiones que tú tienes respecto a la etimología y a la filología hay algunas hay algunas lo estoy viendo mucho pero es que te oigo muy mal se entrecorta te pierdo la conexión a ver a ver si ahora me oyes ahora mejor mejor me oyes mejor esta imagen que nos estáis mostrando ahora vemos claramente que aquí hay una Iberia aunque la han dividido en dos colores para que no se viera lo grande que era pero esto es Iberia está justo al lado del imperio persa cerca de Albania esto es importante si vemos la fecha estamos hablando del 546 al 333 antes de Cristo en esa época ya había gente que combatía contra nosotros que pretendía destruir y aquí prácticamente lo consiguieron igual que en otras partes vamos lo consiguieron hasta aquí ¿tú crees Sombra que somos nosotros los Iberos que hemos llegado hasta allí colonizando esas tierras en el Cáucaso en lo que hoy sería Georgia Armenia no 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 a ver esto de Iberos nos lo ponen los griegos los griegos llaman Iberos a muchos pueblos no solo a nosotros encuentras Iberos hasta en las orillas del río Danubio parece ser que llamaban Iberos a las poblaciones que estaban cerca de los ríos es una palabra que quizás sea homologable a ribereño porque vives al lado de un río hay Iberos en la zona del río Tinto Iberos por supuesto en la zona del río Ebro el río Iberos pero pero hay Iberos en muchos más sitios de Europa entonces a ver la fecha con exactitud entonces si los egipcios nos llamaban ya hispanos y hemos visto la continuidad de ese nombre hasta Hispania y ahora y la actual España pues es evidente que llamarnos Iberos pues es una una maniobra falaz más para quitarnos nuestra identidad pero los que fueron hasta allí pues fueron esas personas que construyeron naves que se reflejaron en esa pintura rupestre de la cueva alta de la cueva de la alaja alta en Jimena de la frontera en Cádiz si tenían barcos que podían que tenían más de 15 metros de flora y podían ir a América o dar la vuelta al mundo pues por supuesto que navegaron por el Mediterráneo es que es de cajón y si navegaron por el Mediterráneo llegaron a esas costas y en esas costas había una cosa que nos interesaba porque la teníamos también en el sur de la península hispana que no ibérica que eran cobre pero además allí tenían estalla que nosotros teníamos que ir a las islas británicas para recoger el estalla has hablado de Gales de Escocia Irlanda no lo has comentado creo Irlanda las leyendas fundacionales irlandesas dicen que provienen de nosotros que el pueblo irlandés son nosotros y dices ¿cómo van a ser nosotros estos tipos pelirrojos y tal? bueno pues en las islas de las espérides ahí en el estrecho hay una que se llama Eriteia Eriteia literalmente traducido significa la roja la roja y tú vas y esa tierra no tiene piedras rojas ni nada para llamarla la roja ¿por qué la llamaban la roja? ah y porque cuando llegaban desde el este la tenían de fondo al sol poniente y la veían roja pues es una posibilidad pero entonces tendríamos otras Eriteias en toda la costa del Levante y del Midi francés o en la costa de Italia o en Sicilia o en Córcea y ahí no hay ninguna Eriteia a ver si va a ser porque estaba poblada con gente de pelo rojo si por un accidente genético ahí se creó una población de piel blanca pelo rojo y ojos verdes que luego vamos a encontrar ojos verdes y azules claros con los beduinos esto es mi impresión de lo que se formó ayer el delta del Mediterráneo y ahora hablaremos de eso si queréis pues esa gente si tenía que establecer a este pueblo que vivía aquí en esta zona roja una explotación comercial en Irlanda pues estaría más que contento de salirse del torro de sol que los dejaría como una gamba cuando llegara el verano irse a vivir en Irlanda los dejaría colerados tanto en la piel como en el pelo es bastante lógico ¿verdad? bueno pues luego vemos las leyendas las tradiciones orales que no leyendas esto llamar las leyendas es porque no están escritas pero ahí estáis viendo caracteres de gente irlandesa gracias estas imágenes no son mías las ha recabado él y vemos eso pelos castaños con muchas manchas rojizas aquí tenemos un escocés por antonomasia y estamos viendo pues esos los ojos claros unas estructuras faciales que son bastante familiares las consideramos guapos y guapas ¿por qué? porque no son familiares no son agradables tú no consideras guapo salvo algunas excepciones a gente que no es de tu etnia tiene que ser un auténtico bellezón pero los que sí que son de tu etnia pues sí que encuentras gente que te resulta familiar y te es agradable a la vista y que llamamos guapos o guapas además yo siempre digo que nosotros los hispanos hispanos nos reconocemos por el carácter que nos imprimió el delta del Mediterráneo pensar que cuando se produce el delta del Mediterráneo hace aproximadamente unos 5.700 millones de años los homínidos estaban empezando a aparecer en el sureste africano y poco a poco volvaron el continente africano llegaron aquí al norte de África y podían pasar al delta del Mediterráneo en ese delta del Mediterráneo pues como en todos los deltas el delta es el lugar más prolífico más adecuado para la vida un delta que sí, este es el estudio científico de las embarcaciones de la laja alta al pdf el más adecuado para la vida en un delta ¿qué encuentras? encuentras cursos de agua en los que tienes peces crustáceos palmejas mejillones encuentras en sus costas también encuentras muchos nidos de pájaro y aves bueno pequeños roedores topillos ratas también vas a encontrar a patadas grandes mamíferos los elefantes adoran vivir los celtas los bueyes de agua los toros nuestros toros y este está sacando ahora la web spnuniversal.com donde tenéis uno de los artículos que habla sobre la extensión del delta del Mediterráneo como su origina esa tierra y y lo que pasó fue esto esto no lo digo yo esto lo dicen los estudios geológicos y que se han hecho que sobre hace unos 6 millones de años se produjo un movimiento de las placas tectónicas y se cerró la comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo como los ríos que desembocan en el Mediterráneo no aportan bastante agua comparada con la que se evapora por la superficie que tiene el mar y la temperatura media pues se secó y la cuenca del Mediterráneo estuvo seca unos 260.000 años la crisis salida del mesinense si puedes poner el vídeo aquí se ve todo el proceso si lo puedes hacer rodar la gente verá lo que le estoy diciendo esto es un estudio científico por científicos hasta tan prestigiosos como gente del CSIC del Centro Superior de Investigaciones Científicas eso lo tenemos en marcha al parecer hace 6,5 millones de años se produjo la costa era así toda la parte de Murcia Alicante y tal no existía era agua existían algunas zonas montañosas y unas prolongaciones esto es la cordillera bética esta forma de C que tenemos aquí no la cordillera del mar de Alborán que hoy en día y bueno se cerró se cerró subió la cordillera vértica arrastró la cordillera del mar de Alborán y se cerró ¿y qué pasó después de cerrarse? pues que el Mediterráneo se secó que es lo siguiente que vamos a ver tal y como avanza el vídeo y tienes el ordenador muy recargado apenas sin memoria y por eso le cuesta tanto y como permaneció permaneció seco hasta este momento este momento es muy importante se ha cerrado esto es el fin de la crisis salina mesiniense que se produce la inundación zancliense hay inversiones de todo tipo desde quien dice que duró siglos o milenios que fue un goteo lento hasta la que sostengo yo que es la que me dicen las pruebas que fue una inundación súbita y violenta que a lo mejor duró semanas o meses y ya está pero es posible que durara días nada más se rompe lo que hoy consideramos estrecho Gibraltar y todas las aguas de todos los mares del mundo se vienen para acá a llenarlo porque si vamos desde aquí desde la bahía de Cádiz ponemos un dedito en el mapa podemos recorrer todo el mundo sin cruzar tierra entonces fueron todas esas aguas de todos los mares y océanos del mundo viniendo hacia aquí adquirieron una inercia tremenda y llenaron la cuenca del Mediterráneo y la sobrellenaron y pasó lo mismo que pasa en las playas cuando viene una ola la ola entra hasta más arriba de lo que debe porque lleva inercia y luego se retrae pero por debajo de la siguiente ola que está volviendo a entrar y al retraerse arrastra sedimentos residuos entonces ¿qué he hecho yo? yo al pensar en esto y esta es mi hipótesis me puse a investigar a investigar qué cantidad de agua vertían los ríos y sobre todo qué sedimentos llevaba esa agua no hay datos no hay datos de qué cantidad de ríos debía haber o por lo menos yo no he podido encontrarlos hace seis millones y medio de años pero sí que tenemos los ríos actuales y cuando hacemos los cálculos con los ríos actuales de más de 100 kilómetros claro ahí faltan los de menos de 100 kilómetros los barrancos las torrenteras las escorrentías las inundaciones que han desbordado ríos y han aportado sedimentos en las riadas y que han llegado al mar todo eso falta pero es que solo con lo que se cuenta de los ríos que actualmente existen salen un montón de sedimentos que no están en ninguna parte que si estuviera en el fondo del Mediterráneo el Mediterráneo sería un charco como el mar menor se podría cruzar de un lado a otro como quien dice andando y sin embargo encontramos fondos de más de mil metros de profundidad del Mediterráneo entonces todo eso salió de allí algo lo sacó o sea no vino Hermión Granger con su bolsa de capacidad infinita y blabarita mágica que le dio los golpes y metió esos sedimentos ahí y los hizo desaparecer salieron de alguna manera una teoría es que se compactaron y formaron rocas sedimentarias ciertamente parte de ellos se compactarían y formarían rocas sedimentarias pero es que las rocas sedimentarias de la cuenca del mar Mediterráneo se están formando desde que desde que esto estaba más abierto en la época de Pangea y ahí lo que había era el océano Tetis que lo podéis buscar océano Tetis en la Wikipedia vais a encontrar información y veréis cómo era y eso hace más de 50 millones de años que ya prácticamente conformó el mar Mediterráneo o sea que que ahí seguía hay sedimentos se generaron sedimentos se depositaron y se compactaron los de ese periodo de los 170.000 años que estamos hablando de más de un cuarto de millón de años si esto esto que estamos viendo es el fenómeno geológico que hizo que subiera esa tierra y se cerrara al superponerse dos placas tectónicas y se cerrara la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo bueno pues pues esos sedimentos salieron y si salen por el estrecho Gibraltar arrastrados por la resaca de la inundación zancliense pues simplemente hay que aplicar las leyes de la física cuando una corriente de agua cargada de sedimentos sale por un pasaje estrecho y llega a aguas abiertas pierde velocidad pierde fuerza intensidad capacidad de arrastre y los sedimentos que transporta por simple fuerza de la gravedad terrestre se hunden se hunden y se van al fondo que son poquitos forman un banco de arena en el fondo que son muchos pues forman un delta lo vemos en la salida de ríos importantes como el Mississippi como el Ebro como el Amazonas como el Mecón como el Nilo como el Danubio todos ellos tienen deltas ¿por qué? por los sedimentos que transportan que aquí no fue un río sino un mar un mar el mar Mediterráneo y formó el delta pues eso a la salida del estrecho de Gibraltar y ahora si quieres podemos ver ya los mapas donde yo en función de los cálculos el primero es un cálculo esa zona roja que habéis visto en el mapa que nos ha enseñado antes pues es la estimación más pobre es decir bueno pues esto es lo mínimo que debió de salir en función de los cálculos esto no es una cosa que yo me haya inventado la puede hacer cualquiera cualquiera que se moleste se busca los caudales de los ríos se busca cuántos metros cúbicos o cuántas toneladas arrastra un río típico promedio y he tomado como muestra un estudio que hay que si queréis buscarlo en internet ponéis problemática de los sedimentos del río Bermejo está en Sudamérica no está aquí en Europa pero es que es el promedio también me podía haber ido por yo que sea al río Amarillo y me salen casi el doble de sedimentos o sea que yo me he ido a una cosa promedio bueno pues este río Bermejo todos los años transporta no quiero no quiero mentir no quiero mentir ni exagerar pero 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 a ver si encuentro si me perdonáis debería tener la información aquí dispuesta y disponible pero estamos hablando si no recuerdo mal de 89 millones de toneladas fijaros que barbaridad os estoy diciendo 89 millones de toneladas es un montón es un montón de material que no está en ninguna parte que falta problemática de sedimentos al final lo voy a buscar directamente y si a ver problemática de los sedimentos en la cuenca del río Bermejo sí no que me you will que lo que haces en la cuenca del río Bermejo no Bueno, esto que está sacándose es un documental publicado hace poco por Giorgio Díaz Montesanos, que nos habla del aplogrupo CT-M168, que aparece en una momia de 7.000 años de antigüedad hallada en Atacama, Atacama, desierto de Atacama, en Chile. Bueno, para que os hagáis una idea, esa momia es anterior a todas las momias egipcias, pero ese aplogrupo, el CT-M168, dicen que es típicamente europeo, pero la realidad es que más que típicamente europeo es típicamente español. 89 millones de toneladas métricas al año, ahora tengo el dato yo aquí. Voy a ver si te paso el enlace de la imagen, por si quieres publicarla y que la gente lo vea. ¿Por dónde te lo paso? Por aquí. Y lo he pasado por el chat interno aquí. Y bueno, aproximadamente en el 5.000 a.C. debió llegar alguien a América. Acordaros de esas naves de la Alaja Alta, del 4.000 a.C. Para que un pueblo construya puertos, sus barcos tienen que alcanzar a tener un tamaño que lo requiera. Entonces, esa civilización lleva años navegando, desde que empezó uniendo los troncos y llegó a las canoas de troncos vaciados y muchas otras formas, hasta que llega el momento de construir barcos de más de 15 metros. Un barco de más de 15 metros ya es una cosa seria, que requiere una arquitectura naval y bastante desarrollo e investigación. Pasaron años, siglos, milenios posiblemente, porque estaban investigando algo que nadie conocía. Entonces, si en el 4.000 a.C. ya había puertos y ya había barcos de más de 15 metros, los primeros barcos capaces de ir a América, pues debieron de ser como mínimo de entre 1.000 y 2.000 años anteriores. ¿Y qué acabamos de ver? Que el aplogrupo típico de España, aquí si os hacen análisis genéticos a vosotros, aproximadamente la mitad de vosotros va a tener ese aplogrupo. Si se hacen en Europa, salvo en algunos puntos concretos que poblamos nosotros, pues será entre el 10 y el 20% de la población europea quien tenga ese aplogrupo. O sea, si tú pillas a 100 europeos al azar y les haces el análisis genético, entre 10 y 20 de ellos lo van a tener. Claro, si te vas a sitios que hemos poblado nosotros, como Etruria, que está claramente, su ADN, el ADN de los antiguos etruscos, que es la actual toscana, pues es similar al nuestro. Bueno, ahí entran también los romanos, que luego nos colonizaron a nosotros y los machacaron antes a ellos y colonizaron eso y tal. Pero si se busca en los restos antiguos anteriores a las dominaciones romanas, su ADN es igual al nuestro. Y seguro que tiene el 100% de ese aplogrupo. O el 80 o el 70. Pero esto no nos va a querer investigar nadie. Es lo que hay. Hay mucha información por ahí que está oculta. Es muy gracioso, yo lo he comentado antes, lo de la cerámica campaniforme. No hay que ponerse a estudiar estudios científicos muy esotéricos, ni muy complicados. Abres la Wikipedia, buscas cerámica campaniforme y lees lo que pone. Y te tiras de los pelos. Talmente te tiras de los pelos. Básicamente te dice que, bueno, que las más antiguas son de principios del tercer milenio y que se han encontrado en Portugal. Pero es que las que son más antiguas, que han aparecido en tumbas del cuarto y del quinto milenio, ala, se ha quedado manchada esta letra. No te las enseñan. No las han dotado. Y han aparecido, pues en las costas de Andalucía. Qué casualidad. Cerquita de las naves de la Laja Alta. Cerámica campaniforme. Esto que se está sacando pertenece al blog o la web de Giorgio Díaz Montesanos o un blog que él publica o donde él publica y es muy es muy importante a este señor de verdad merece un monumento en cada plaza de cada ciudad de España y de América y y básicamente pues pues porque ha llegado en contra de la oposición de todo y de todos y de todo el estamento científico a investigar cosas y a descubrir cosas verdaderamente increíbles y ese epígrafo el hombre sobre todo este tema yo no domino nada en absoluto pero está demostrando que la escritura apareció primero aquí y que esto de que fueron los fenicios los que empezaron en el primer al alfabeto pues como que no porque los fenicios empezaron a saber escribir cuando llevaban entre 300 y 500 años comerciando con nosotros asentados ahí en las costas en Santipetri en frente de de Cádiz en la bahía de Cádiz es curioso ¿no? dicen que no que nosotros éramos muy tontos y muy burros y que aunque y tardamos mucho más 800 o 900 años en aprender a escribir aunque ellos ya escribían y estaban comerciando con nosotros y les teníamos que ver tomar notas como mínimo de números y sin embargo pues merceta ahí a Giorgio Díaz Montesanos pues ahora sabemos que está en pinturas prehistóricas tan antiguas como las de la Cueda de Altamira hay letras y hay palabras vale muy mucho visitar su canal de YouTube y verlo todo de cabo a rabo no estoy de acuerdo con todo lo que dice yo he desarrollado teorías basadas en no en documentación sino en la lógica y como esto que os he comentado del Delta del Mediterráneo que lo explica absolutamente todo y y bueno hay que verlo hay que verlo con mucho detenimiento porque Giorgio es es todo un personaje señala cosas importantísimas y y no todos podemos acertar en todo momento yo también me equivoco en muchas cosas lo importante es tener la mente lo bastante abierta como para cuando ves esas equivocaciones pues eh corregirlas a ver compartir diapositivas no tengo diapositivas no puedo compartir desde mi computadora tiene que ser un PDF no me deja compartir lo siento esta imagen que tienes ahora seleccionada aquí en medio con tanto naranja bien es importante porque es ¿qué diapositiva quieres que te comparta? esta que acabas de sacar esta esta que tiene verdes y naranjas y azules esta es importante esto es un estudio científico relativamente el reciente lamento que esté en inglés pero no lo he encontrado en castellano que nos dice que los triangulitos rojos son mut mut volcanones o sea volcanes de fango los triangulitos naranjas que por desgracia se han perdido en el mapa por como han escogido los colores son mut diapires o sea fangos de diapiras los fangos de diapiras normalmente se encuentran asociados a a manaciones de aguas aguas termales agua agua fresca y luego el MDA que este que no me acuerdo ahora lo que era pero bueno si veis esto es vemos claramente Cádiz aquí en la costa de a la derecha lo que sería y y vemos que hay un montón de volcanes de fango esos volcanes de fango sacan aguas termales además del fango cuando se produce la irrupción de de la resaca de la inundación zancliense y toda esta zona y puede ser que más se satura de tierra y entierra esto esto no deja de emanar se va abriendo camino a través de toda esa tierra acumulada encima de toda esa arena si queréis y acaba aflorando la superficie y se forman volcanes de fango que emiten fango y agua pero es que también salen fuentes de agua fría y también salen fuentes termales y en los textos de Platón encontramos eso que era relativamente montañoso fijar aquí si se pueden formar montañas tengo una imagen que no te he compartido porque sinceramente no la he encontrado un estudio científico en el que han mapeado el fondo y alrededor de uno de estos volcanes y actualmente ese volcán de fango tiene más de 400 metros de altitud sobre el fondo marino 400 metros si pensamos que lo que está saliendo es fango que es tierra mezclada con agua y que en el agua se va a diluir más que si saliera al aire libre al aire libre el agua correría o se evaporaría pero el fango se quedaría allí y no se lo llevaría el resto del agua que tiene alrededor pues esas montañas esos volcanes de fango podrían llegar a tener 600 800 1000 metros de altitud si pasó el tiempo suficiente y cada triangulito esos rojos que vemos ahí podría ser una montaña se ajusta a la descripción que encontramos de la glancia si te parece vamos a comentar el resto de teorías bueno erróneas que saquen aquí las fotos un poco a ver vamos a ver bueno vamos a empezar primero vamos a empezar por lo lo de lo de primero vamos a hablar un poco de platón como como llega a platón esto hemos hablado de las monestres como llega a platón todo esto llega porque va a una visita a Alejandría en Alejandría habla con dos sacerdotes Sonfis y ay no me acuerdo como se llama el otro lo siento lo tenía la palabra de la lengua pero Horacio Solón va de visita a Alejandría y habla con Sonfis y Sofis o algo así dos sacerdotes egipcios que no nos dice ni Solón ni Platón sus nombres nos los dice otro historiador porque una cosa que nos vamos a encontrar es que no, no es que de la Atlantia no habló nadie ningún autor clásico habló de ella ni aportó ningún dato o pues resulta que sí Posidonio por ejemplo habla de la Atlántida y ya te digo hay varios varios creo que era Posidonio hay varios autores griegos que la citan y que comentan cosas antes de Solón antes de Platón antes de que Platón escribiera esto recogiera pues lo que le cuentan Critias y Timeo una tarde de charla unos días de charla y bueno este párrafo esto que está aquí subrayado nos dice claramente esto es del Critias si no me equivoco que no os extrañéis si me oís dar nombres griegos a los bárbaros pues ver la razón que tengo para hacerlo cuando Solón pensaba consignar esta relación en sus poemas quiso conocer la significación de los nombres y encontró que los egipcios primeros autores de esta historia los habían traducido a su propia lengua y el mismo Solón a su vez buscando el sentido de cada nombre la escribió en la nuestra esto es importante porque los egipcios nos llamaban con un jeroglífico se refería a nosotros con un jeroglífico que ya hemos dicho que se pronunciaba Span y le añadimos el I a final por convención España pero eso no significaba el jeroglífico esa era la forma de pronunciarlo el jeroglífico fijaros que curioso esto es de las muchas casualidades que te encuentras todo está lleno de casualidades pero casualidades que siempre caen hacia el mismo lado entonces esto es bastante preocupante porque si fueran aleatorias a veces caerían para un lado a veces para el otro pero siempre caen para el mismo lado bueno pues ese jeroglífico significa el país la tierra el reino del agua de los mares o de los océanos el reino de los océanos y luego resulta que españoles y portugueses hemos sido los mayores navegantes y exploradores del mundo casualidad y sigue contándonos que esos manuscritos de Solón estaban en poder de mi abuelo y ahora los poseo yo critias que los he estudiado mucho siendo joven y así si me habéis pronunciado nombres griegos no os sorprendáis puesto que ya sabéis la razón esto empieza ahora esto está al principio del diálogo dice esta larga historia comenzaba un poco más o menos de la manera siguiente y empieza a contarnos la historia de la famosa Atlántida nos describe cómo se construye la ciudad de la Atlántida la capital hizo muros y fosos con tierra y agua del mar alternativamente unos más pequeños otros más grandes dos de tierra y tres de agua ocupando el centro de la isla de manera que todas sus partes se encontraban a igual distancia del mismo la hizo por lo tanto inaccesible porque entonces no se conocían ni las naves ni el arte de conducirlas como era un dios le fue fácil ordenar y embellecer esta nueva isla formando en medio de la otra haciendo que salieran del suelo dos manantiales uno caliente aguas termales y otro frío aguas frescas y que produjera a la tierra alimentos variados y abundantes os está escribiendo el paraíso básicamente y ahí está es muy divertido leer el críticas y el timeo y empezar a pensar en términos de que lo que nos cuentan es verdad porque como pasa con la historia pasó con la historia de Troya en la Eliada que todos decían que eso era una fantasía pues cuando alguien se puso a estudiarlo en serio pues descubrió que era verdad y aquí se procura que nadie lo estudie en serio aquí seguimos leyendo ante todas cosas recordemos que han pasado nueve mil años después de la guerra que según dicen se suscitó entre los pueblos que habitaban más acá y más allá de las columnas de Hércules es preciso que os dé una explicación de esta guerra desde el principio al fin de una parte estaba esta ciudad o sea antenas Grecia y ella tenía el mando y sostuvo victoriosamente la guerra hasta lo último de la otra parte estaban los reyes de la isla Atlántida esto es importante porque lo estamos leyendo en castellano esto escrito en griego la palabra que en griego designa isla también designa península y también designa delta y yo os estoy diciendo que esto no era una isla era el delta del Mediterráneo y también es muy importante que nos fijemos en esto de los nueve mil años os he dicho que los pueblos los egipcios que son los que le cuentan esto a Solón según nos cuenta Critias y Timeo a través de Platón se empezaron a reunir en el delta del Nilo tres mil quinientos años antes de Cristo Solón vivió si no recuerdo mal ahí ahí entre el final de de pocos años antes de la aparición de Cristo y murió pocos años después o vivió cien años antes es que no lo recuerdo en este momento pero por ahí debe estar entonces ¿cómo podían los egipcios recordar una cosa que había sucedido no cuando estaba formándose su pueblo tres mil quinientos años antes no nueve mil años antes esto no tiene ni lógica ni pies ni cabeza es que ellos no existían nueve mil años antes no había egipcios ni gentes que tuvieran ninguna forma de recordar ninguna cosa de estas es imposible ni de consignarla no existía la escritura no existían los jeroglíficos no existía nada y por qué está esto aquí bueno pues si pones el cuadrito de la explicación de Georgios Díaz este en hierático si veis la diferencia de cómo se escribe novecientos y cómo se escribe nueve mil pues se ve claro que no es posible equivocarse en la otra forma de escribir de los egipcios que no alcanzó a leer cuál era también vemos que es muy diferente cómo se escribe novecientos y cómo se escribe nueve mil pero sin embargo cuando se habla en egipcio antiguo perdón en griego antiguo podemos ver las palabras para designar novecientos las dos que se utilizan y las dos que se utilizan para designar nueve mil si no estaban viendo esa información sobre el papel escrita sino que era hablaban y los egipcios estaban hablando en griego que además no lo pronunciarían muy bien es lógico no era su lengua y solón pudo malinterpretar lo que le estaban diciendo si nos fijamos cómo es la palabra escrita yo soy incapaz de pronunciar esto en griego lo siento la segunda palabra escrita para el novecientos y la primera escrita para el nueve mil veremos que tienen muchas letras en común pues sonaba muy parecido muy muy parecido vuelvo a decir que si vais al canal de Giorgio Díaz Montesanos en una en una conferencia que dio en la Complutense de Madrid y también la dio en la Universidad de Jaén si no recuerdo mal y en la de Granada o sea que hay tres vídeos en las que él pronuncia esto en griego antiguo y vemos lo sumamente parecidas que son se pudo equivocar ¿por qué es esto importante? porque si nos vamos otra vez al Critias y al Timeo vamos a ver la diapositiva esa en la que está los reyes que lucharon contra los atlantes vamos a ver que nos nos dice que que los sacerdotes griegos le contaron a Solón que los los reyes griegos los sacerdotes egipcios le contaron a Solón que los reyes griegos que habían luchado contra los atlantes era pues Cécrope Ericteo Ericción no recuerdo ahora todos los nombres esto es otra de las figuraciones de gente que se ha imaginado la Atlántida conectada con Inglaterra con Florida con el centro de Sudamérica y con África hay además un túnel que la cruza de lado a lado aquí en el lado sur sí de verdad es que cosas fantasiosas ahí las hay a miles estamos nombrando mucho a Georgios si aparece Georgios te aparece en una imagen vamos a darle crédito y a sacar su cara porque el hombre de verdad que ha hecho un trabajo ingente de investigación aquí veis por ejemplo el desierto de Sáhara lleno de agua aquí en esta otra imagen también vamos hay verdaderas virguerías fijaros aquí África la costa oeste de África desaparecida y todo el desierto de el Sáhara lleno de agua sí es muy fuerte esto no hay ninguna forma geológica de demostrarlo que en algún momento debió estar inundado sí está muy fuerte señores están viendo ustedes Madagascar madre mía el sur de África esto sería Arabia Saudí sí el sur de Adán el mar rojo el mar de Arabia esto es que los musulmanes van como locos para poderse atribuir que ellos son la Atlántida y cuando claro como hay dinero pues hay tiempo y personas dedicadas a expandir ideas pero que esto es muy fuerte te dice las altas montañas de Irán en fin aquí tenemos otra imagen que engloba las Azores las Canarias y tal y te pone aquí un montón de islas y un montón de historias y de movidas y te la meten al Caribe bueno pues bien pero que que ya te digo todas estas cosas el problema que tienen básico es que oye no es que descendió el nivel de las aguas bueno pues tú haces descender el nivel de las aguas con un programa y esto no sale por ningún lado no es que la tierra se hundió vale pues si se hundió se hundió homogéneamente no no se hundió homogéneamente ah pues explícame porque es que si se hundió homogéneamente las Azores que están aquí dentro debían de tener 12.000 metros de altitud o 20.000 y no tenemos ninguna montaña en la tierra ni a un submarino que tenga esa altitud es que cuando te pones a mirar todas estas cosas bueno esto es otra cosa que nos dice que bueno que aquí estaba sí aquí en este mapa antiguo que está sacado de la geografía de Ptolomeo te pone que aquí estaban los Atlantes y que esta parte era esta parte de África que vemos rodeada con un círculo y ahora han aparecido ahí unas estructuras que se ven por satélite que tienen forma circular y tal y ciertamente pudo ser tierra que ocupasen los Atlantes pero eso no quiere decir que fuera la Atlántida esto es que porque los españoles haya habido españoles y puedes demostrar que haya habido españoles en Cuba decidas que Cuba es España o en Argentina o donde quieras verdad que no tiene ninguna lógica pues esto tiene la misma lógica y me dirás no es que hay iglesias catedrales que están demostrados que los españoles construyeron en Lima sí pero eso no quiere decir que Lima sea España y bueno esta diapositiva de una de las muchas teorías locas que van por ahí pues esta otra Atlantis para coger las Azores y las Islas de Madeira pero sin embargo se dejan las Canarias pues tampoco tiene mucho sentido por lo que decías que esto no concuerda ni con los fondos oceánicos actuales ni con nada y pudo ser también quizás una civilización por esta zona que sí que se hundiera en Gibraltar y que al hundirse se expandieran por otras zonas de la cornisa atlántica a ver no con la tesis megalítica del 7000 antes de Cristo de bueno por qué los sílulos tienen el mismo el mismo gen o la misma genética un ADN muy parecido al de los íberos es decir esa teoría que bueno que según sostiene serían hispanos íberos que emigraron a las islas británicas pero a ver a ver escúchame para que nos clarifiquemos lo de íberos nos lo vamos a coger así con pinzas si queréis igual que lo de Celtíberos y todo esto pero todo esto se ha creado para separarnos para mantenernos separados son hispanos de la península España originalmente estaba aquí en el Golfo de Cádiz y no era una isla era un delta era un gran banco de arena podemos discutir en función de los sedimentos que aportaron durante la crisis alineada mesiniense los ríos eso está por estudiar yo he hecho unos cálculos mínimos y en función de esos cálculos mínimos me sale un delta que bloqueaba casi por completo lo que es la bahía de Cádiz hasta Rabat ya que estamos viendo este mapa desde la barbillita de la península hasta Casablanca prácticamente en recto y eso estaba lleno de tierra pero no era tierra era arena claro ¿qué pasó? cuando hubo un terremoto y un maremoto lo tenemos relatado en el Critias si puedes poner ese texto lo leemos en vivo y en directo nos lo dice claramente esto es lo de los 9000 años que ya hemos hablado es una imagen que está en mejor letra que esta y subrayada la parte de abajo en amarillo esto es como se conformó la ciudad del Atlantia la capital ¿no es? lamento no poder compartir yo directamente las imágenes las tienes que buscar no es esta no es esa es una letra mucho más clara que esta si vas pasando las imágenes haciendo un scroll que yo estoy viendo ahora lo que tú estás viendo te digo cuál es tira hacia abajo hacia abajo hacia abajo más 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 mira aquí tenemos una que podemos parar en ella ya que estás viendo opciones esta esta que tienes justo debajo esto es lo de hiperbórea esto es otro tema que deberíamos de hablar pero y que y que es pura fantasía y ganas de de meter porquería eh ah mira esto parado lo hemos comentado lo que me autoriza hablar así es que los nombres de Cécrope Erecteo Erictonio de Erixitón y de muchos otros que remontan más allá de Teseo son precisamente aquellos que según la relación de Solón se servían los sacerdotes egipcios cuando le refirieron esta guerra concretamente Cécrope primero y esto es un dato histórico es el que afirma que él ganó a los atlantes derrotó a los atlantes ¿vale? sigue sigue buscando otro texto que este no es el que quería yo citar concretamente en este momento y si no ese mapa inglés es de la conquista que es muy bueno la conquista de la Atlántida por el Imperio Romano con fechas y todo y con ciudades algo espectacular con ciudades con nombres romanos es que hay cosas que ya te las tienes que tomar a cachondeo ahora de cuenta una anécdota es un incalibre esta esta esto esto que está subrayado en amarillo lo subrayeron en su día porque era lo que principalmente me decía a mí que la Atlántida no era una isla o sea una isla rocosa que cae destruida por un terremoto y un maremoto no deja restros aquí nos dice por ello a una hora el océano es allí intransitable e inescrutable o sea los barcos no pueden pasar porque lo impide la arcilla nuevamente nos encontramos con la traducción los griegos utilizan la misma palabra para arcilla que para fango que para lodo que produjo la isla asentada en ese lugar y que se encuentra muy poca profundidad muy poca profundidad para que no sea transitable para que los barcos de aquella época no puedan pasar tiene que ser menos de dos metros de profundidad o sea ahí se haría pie si estamos hablando en términos de hoy en día de meterte en la playa encima de un banco de arena vuelvo a decir lo mismo seguramente todos los que veran ahí es en la playa habéis tenido experiencias de veces que se ha acumulado la arena en la playa y que andando llegabas hasta sitios que antes cubrían cuatro o cinco metros y que luego ha venido una tormenta un temporal o las corrientes se han llevado a esa arena y de golpe de razón ya ha vuelto a cubrir cuatro o cinco metros bueno pues aquí tenemos lo mismo pero esa arena ese fango no pudo venir del Atlántico el maremoto no podía venir del Mediterráneo habría rasajos y un altar y habría pruebas sabemos porque hay pruebas que vino del Atlántico hay pruebas geológicas sabemos hasta la fecha en la que ocurrió que coincide con los reinados de esos reyes de Cécrope concretamente entonces si el mar no trajo lodos ni arenas tenemos una foto del último gran maremoto esta terrible desgracia van de acer de satélite en una costa en la que ves antes del maremoto como hay bancos de arena incluso deltas y luego han desaparecido o sea que el maremoto no la trae se la lleva en todo caso y por lo tanto si era una isla rocosa ahí deberían de haber rocas si era coralina pues lo mismo deberían de quedar corales rotos y destrozados pero corales y si era volcánica seguían teniendo que quedar rocas la única explicación posible a este parafito subrayado en amarillo es que eso fuera un delta una acumulación de arenas y que el maremoto se llevó esas arenas las dispersó y lo dejó pues con dos metros de profundidad y a partir de ahí cambió todo el tema de las corrientes de los flujos marinos y se lo fue llevando poco a poco hasta detener las profundidades que tenemos hoy en día pero es que además no, no la quites es que además yo no subrayé la parte de aquí arriba y cuando llegué a la conclusión del delta del Mediterráneo que fue después de haber subrayado esto me di cuenta y esto es como como lo de la expedición del faraón Necau que ahora os lo comentaré directamente dice posteriormente tras un violento y extraordinario tal terremoto diluvio extraordinario es que no lo leo porque me parece que una etiquetita en un día y una noche terribles la clase guerrera vuestra se hundió toda la vez bajo la tierra y la isla de Atlántida desapareció de la misma manera hundiéndose en el mar esto invita a dos reflexiones la primera reflexión es los griegos o sea hay una frase que creo que está en la biblia que dice desconfiar de los griegos aunque os traigan regalos ¿vale? los griegos mienten como bellacos no hay que creerse nada 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 de lo que contaban los griegos hay que ponerlo todo en duda sistemática o sea resulta que están hablando de que la Atlántida era una civilización expansiva guerrera opresora ¿eh? y que por eso entrar en guerra con ellos y que tenía una marina tremenda importante ya vemos que los los egipcios hablan del reino de los océanos ¿vale? eh y toda la clase guerrera vuestra esto se le está contando a un griego y por lo tanto es la clase guerrera griega se hunde toda a la vez bajo la tierra es decir estaban en la Atlántida habían ido a invadirla ¿eh? cuando ocurrió esta catástrofe ¿y cómo consigues que todo un ejército cargado de corazas y cascos y armas de bronce seguramente se hunda en la tierra si la tierra es rocosa eso no pasa se los habría tragado la tierra porque se habrían abierto grietas y tal pero no habrían muerto todos si la si es volcánica y explota el volcán pues no estaría hablando de un deseo bajo la tierra ¿eh? no, no no quites esta imagen por favor la del texto y lo acabamos de comentar y luego si quieres vemos estas entonces no tiene ningún sentido y si es de coral pues tres cuartas partes de lo mismo ahora si estamos hablando de un banco arena un terremoto lo que provoca es un fenómeno que se llama licuación aunque normalmente lo vais a encontrar referido con el ambicismo de licuefacción esto lo podéis probar esto es muy sencillo llenáis de arena un bote le ponéis arriba tres o cuatro canicas llenáis agua hasta la mitad del bote aproximadamente o dos tercios y lo ponéis encima de la lavadora cuando vaya a centrifugar y veréis que es lo que pasa que por la vibración el agua llega a toda la arena y se convierte en arenas movidizas y eso es lo que pasó un terremoto toda el agua que había alrededor y de las fuentes y los volcanes de frango y todo lo que emanaba en esa zona hizo que toda esa tierra que no era tierra que era arena de base y dices bueno esto es una suposición pues no tenemos pruebas si nos vamos a las imágenes de la bahía de San Francisco cuando los barrios cercanos a la bahía que habían sido ganados al mar y que habían sacado con dragas tierra del fondo del mar arena y lo habían rellenado sobre la porque tenía poca profundidad dos, tres, cuatro diez metros ¿qué pasó? pues que todas las casas que habían construido encima eso se produjo una licuación por el mar de moto se humedeció toda esa arena y se hundieron los cimientos hay casas que quizás podéis encontrar fotos en internet que la entrada pasó a estar en el segundo piso otros edificios no se mantuvieron íntegros porque se ladearon y se hundieron estaban en una zona que a lo mejor tenían en una parte de sus cimientos dos metros de arena y en la otra tenían diez pues claro se inclinaron y se tumbaron y otros se destruyeron pero hay fotos de esto o sea que esto es perfectamente lógico y comprensible y esto que os decía el faraón Necao es que el faraón Necao no recuerdo ahora en qué época intentó intentó construir el canal de Suez básicamente intentó unir el mar rojo con el Nilo para poder circular sus barcos desde el Mediterráneo al mar rojo y viceversa y no lo consiguió entonces se le ocurrió que a lo mejor le podía dar la vuelta a la Libia la Libia es como entonces llamaban África y nos dicen mucho que los egipcios llegaron a América por las pirámides y tal no es verdad y la prueba la tenemos con el faraón Necao contra todos los fenicios para que hicieran ese viaje de exploración porque los egipcios no tenían una capacidad de navegación adecuada para moverse en las aguas del Atlántico el mar rojo el Nilo y un poquito el Mediterráneo y manteniendo cerca de tierra para poderte porque sus barcos no servían ellos no tenían en su tierra maderas lo suficientemente grandes árboles lo suficientemente grandes los tenían que traer pues del centro de África y no era rentable entonces ¿cómo construían sus barcos? con madera acacia además se han encontrado barcos egipcios y están hechos así mayormente pequeñas tablas de madera acacia cosidas unas con otras y eso no aguanta una tormenta en el Mediterráneo y muchísimo menos en el Atlántico entonces esta gente del faraón Necao le dio la vuelta a África por el sur y volvió al Mediterráneo y volvió y llegó al Mediterráneo y entró por el estrecho de Gibraltar tres años les costó porque tuvieron que reconstruir las naves y hacer un montón de cosas y de todos el relato de esa expedición pues lo típico en esos relatos de marineros antiguos serpientes monstruos marinos y pachín y pachán todo eso se lo creyó todo el mundo pero dijeron que era mentira porque decían que cuando estaban dando la vuelta a África por el sur iban navegando en dirección oeste el sol estaba a su derecha en la banda de Stryward para los que naveguéis claro el conocimiento que tenía la gente en el Mediterráneo es que si tú navegabas del este del Mediterráneo de lo que es Canaan hoy en día pues Israel Jordania y navegabas en dirección al estrecho Gibraltar el sol estaba a tu izquierda en la banda de Babor ¿por qué? pues porque el sol aparentemente discurre sobre el ecuador y cuando tú estás al norte del ecuador y vas de este a oeste el sol lo ves a tu derecha más alto o más bajo según la época del año pero cuando tú estás al sur del ecuador perdón lo ves a tu izquierda cuando tú estás al sur del ecuador y haces ese recorrido desde el oeste hacia el oeste lo ves a tu derecha porque el ecuador queda a tu derecha bueno pues hasta que el siglo 16 o 17 cuando los portugueses le dieron la vuelta al sur de África y dijeron lo mismo esta vez al revés porque ellos iban del oeste al este que el sol estaba a su izquierda nadie se lo creyó entonces se calentaron la cabeza y descubrieron que ciertamente el faraón Necao había contado la verdad bueno pues aquí tenéis la verdad la verdad que deja claro que esto es cierto y que eso era un delta la clase guerrera vuestra se hundió toda la vez bajo la tierra lo que quedó fueron fangos bajíos de poca profundidad menos de dos metros seguramente porque se llenó de arenas de fangos de arcillas que produjo la isla o sea no los trajo la ola de mar los produjo la misma isla se disolvió porque no era una isla era un delta esto es lo que certifica que es la verdad y ahora pon la imagen que ibas a poner y perdonad que me entusiasme porque es que esto el día que cobras conciencia de que dices es que está aquí esto es la confirmación nadie se puede imaginar esto esto es muy importante también cuando tú piensas en términos de imaginación nadie se imagina una ciudad sumergida enterrada en fango nos imaginamos ruinas estatuas edificios ¿verdad? pues los antiguos hacían igual o sea que eso es un testimonio esto que veis aquí es la conclusión máxima con los datos que yo he obtenido y que repito que cualquiera puede obtener es trabajo únicamente de buscarlos y de calcular esta zona marcada así en rojo rosáceo sería la extensión máxima que debió de tener ese delta ¿y por qué se extendió hacia el sur? pues porque existe una corriente circular atlántica y todos los sedimentos que salen y aún hoy en día pasa que salen del Mediterráneo bajan hacia el sur arrastrados por el agua hasta que llegan al fondo llegó a las cadenas montañosas que vemos aquí a la izquierda pues a lo mejor pero yo no tengo datos para afirmar eso hasta que nos haga un buen estudio pudo llegar perfectamente a ocupar toda esta parte de todas estas cadenas montañosas y llegar hasta las azores y todo entonces sí que estamos hablando de un imperio no un imperio grande un continente grandísimo pero ten en cuenta que estamos hablando de que esto ocurrió en el hace 6 millones 300.000 años eso se fue desgastando por maremotos por erosión y cada vez fue haciéndose más pequeño y como ves tiene mucho contacto con África esto lo considero más probable esto es la versión digamos más probable que quizá llegó también a estas cadenas montañosas que vemos aquí al oeste y se extendió más hacia la izquierda pero esto llega hasta las Islas Canarias y se deja las de Cabo Verde la anterior llegaba hasta Cabo Verde esto explica por qué la población nuestra de la península y la población de las Islas Canarias pues tuvo tiene ese genetismo similar y la teoría de la población atlántica es la misma o sea esta gente hay una cosa que es muy importante se llama principio de Coriolis esto es lo que hace que el agua en los desagües gire en un sentido en el de las agujas del reloj en el hemisferio norte mayormente a no ser que el desagüe tenga algo que gire de forma diferente y en el hemisferio sur gira al revés en el sentido contrario a las agujas del reloj esto hace que las corrientes marinas en el hemisferio norte circulen también en el sentido de las agujas del reloj y luego hay una cosa que los que somos más mayores si hemos conocido los carburadores o los que sois moteros que todavía las motos van con carburadores no todas llevan sistemas de inyección conoceréis que es el efecto Venturi que es lo que permite que funcione un carburador y se mezcle la gasolina con el aire antes de entrar en el cilindro y explotar bueno pues los ríos los canales más que ríos que conectaban el Mediterráneo con el Atlántico que salían pegados a la costa de África salían en dirección sur con lo cual le resultaba muy fácil a la corriente circular atlántica empujar esa agua y hacer que tuvieran más caudal y eso provocase más erosión fueran más anchos más profundos y de corrientes más fuertes es decir una vez se pasa de África al delta del Mediterráneo es muy difícil volver a África mientras que los ríos que salían en dirección norte pegados a la costa los ríos los canales de comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico iban en contracorriente y eso hacía pues que se saturaran de arenas que tuvieran peor 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 caudal por ahí entraba el agua del Atlántico y posiblemente esos ríos eran pues más accesibles para pasar a la península y fijaros que curioso estamos hablando de que esto se produce muy antes de la edad de piedra cuando todavía ni siquiera éramos ni nos acercábamos a los humanos el famoso eslabón perdido se perdió porque estaba seguramente en el delta sus pruebas esa imagen esa imagen no, deja esa imagen rojita que tenías puesta esto es el delta mínimo lo mínimo que debió de ocupar que ya es suficiente y sí es suficiente porque en el momento en que este delta se forma no debían de haber más de 10.000 seres homologables a los humanos a todo el planeta y ahí tenían comida de sobra y bueno lo que lo que yo os estaba diciendo esto sería el mínimo pero tenemos que hacer un estudio científico serio de 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 que cantidad de sedimentos esta imagen que acabas de poner es súper importante antes os he dicho que hay pruebas científicas que si nos fijamos la columna aquí la primera segunda la tercera de izquierda a derecha dice Doñana si no estoy equivocado sí y aquí vemos estos son los maremotos que han habido en la zona del Golfo de Cádiz es un estudio de sismología y de y de los maremotos o tsunamis que utilizan la palabra tsunamis que manía de utilizar palabras que no son nuestras cuando tenemos un español que lo explica más no sé si es esta o la siguiente pero vemos que aquí hay esto esto que acabas de poner es lo de la licuación y porque se ahundan los edificios y tal que era lo que yo os estaba diciendo bajo la cama de roca y haría arena bueno aquí lo gracioso que tiene este gráfico es no lo puedes aumentar ¿verdad? para que lo leamos y lo veamos bien no se puede no se puede vale es una pena pero resulta que estamos viendo unos 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 de estos rectángulos que nos marcan con una flecha igual que este que por el estudio que han hecho pues no pueden determinar la fecha con exactitud que la fecha está entre esta y esta bueno pues en la columna de Doñana que creo que es esta la tercera nos encontramos con uno que que si vemos las fechas entre las que cae está sobre el 1500 antes de Cristo y cuando tú te vas a esos reyes cecropes que dijo al cecrópida que dijo que nos cecropes primero que dijo que luchó contra los hispanos y nos derrotó resulta que fue su reinado sobre esa época sobre el 1500 1400 y pico que casualidad una más de las casualidades que hay claro este que hizo había perdido su ejército había perdido todo y dijo ahora se me comen expando por ahí disperso por ahí la noticia de que yo he ganado a los atlantes mi ejército los ha vencido los ha destruido y como están destruidos por un maremoto todo el mundo va a decir a este tío ni arrimarse porque se nos come o sea si ha sido capaz de ganar a estos a nosotros nos hace nos hace viruta en como nos asomemos por aquí y evitó que nadie la atacara y además se puso la medallita y aquí está la prueba científica que confirma que no fue hace 9000 años sino solo hace 900 años antes de Solón es decir sobre el 1500 1400 1500 antes de Cristo fue cuando desapareció España o sea que no tendría nada que ver el mito de la Atlantida con el tema diluviano el tema del diluvio ni con el tema de de la de la glaciación a ver el tema del fin de la glaciación el fin de la glaciación a ver no del diluvio sí porque tú piensas que hemos estado hablando de que la cuenca del Mediterráneo se secó sí pero el diluvio siempre lo asunciona al 10.000 12.000 antes de Cristo bueno bien sí pero eso quién lo asocia o sea es que estamos siempre con opiniones autorizadas entonces la cuenca del Mediterráneo se secó y los ríos siguieron fluyendo a ella o sea que aunque los lagos que hubieran en el fondo las zonas que no se llegaron a secar porque llegó un momento que se compensó la evaporación con la cantidad de agua que vertían los ríos y se debieron de formar lagos pero los ríos bajaban con agua dulce y los animales y las plantas poblaron el Mediterráneo en el filme ese que hemos sacado que he sacado antes de la crisis salinada mesiniense se ve la fauna pasando de África a Europa y también pasó de Europa a África solo que allí lo tuvo más crudo esto ya hemos visto la licuación es que todo cuadra o sea cuando tú piensas en términos no de una isla sino de un delta de una formación arenosa todo lo que cuentan es verdad es lógico es coherente pues si todo parece lógico y coherente a ver si va a ser que esa es la verdad son muchas casualidades pon otra imagen en la que quieras y claro ese puerto que hemos visto de las pinturas de la cueva de la laja alta que estaría en la costa de Cádiz esas pinturas rupestres están a 40 45 kilómetros del mar o sea que solo pintó alguien que había estado en la costa y que volvió y le explicó a su pueblo a su tribu pues lo que había visto o gente que sobrevivió a la catástrofe y lo dibujó pero hoy sabemos que no puede ser porque 1500 antes de Cristo y esas pinturas son del 4000 bueno esto es una de las muchas teorías que hay sobre la Atlántida que nos dice que zonas esas zonas que están más claras debían de ser mar pero esto no tiene ni pie ni cabeza por si estas zonas estaban inundadas la isla está aquí en medio esto bueno esto son locuras o sea esto es el mar negro y el mar de Azop cuando estaba comunicado con el mar negro y donde estaba la Atlántida si pensamos que el mar de Azop se ha cerrado y que actualmente se ha secado casi por completo esta zona donde ellos dicen que debía estar la Atlántida lo último lo que pudo hacer fue inundarse aquí cada imperio cada nación reclama reclama para ellos el patrimonio Atlántico claro aquí menos nosotros nosotros los españoles no nosotros que somos los que tenemos la mayor cantidad de pruebas la mayor cantidad de razones la mayor cantidad de argumentos aquí no se defiende para nada que estuviera aquí ni que nosotros seamos los descendientes los hispanos españoles los hispanos peninsulares todos lo buscan ciertamente ahí en el Black Sea al mar negro hay restos pero ¿por qué? porque llegamos nosotros coño que teníamos barcos en el 4000 a.C. y si había cosas que nos interesaban pues establecimos colonias y poblamos aquello que los demás estaban en la edad de piedra y nosotros teníamos ya metal podíamos hacer lo que nos saliera de las santísimas hablando mal y pronto se entiende ¿no? es bastante lógico esto es una proyección que está entre la la proyección que vemos siempre Mercator más bien que nos pone la Atlántida aquí en medio aunque está bastante alargada y volvemos a encontrarnos la lógica de esto ¿dónde está? ¿dónde sale esta tierra? ¿cómo desaparece después? o sea es que nadie argumenta te la plantan ahí y te dicen debía ser así pero nadie te dice no porque emergió la tierra explícame el proceso de inmersión esto mismo pues volvemos a lo mismo lo llaman el océano Atlántico bueno este señor este señor este señor es importantísimo es el señor Dios Dios 10 Montesanos hay que darle todo el crédito vuelvo a repetir que cuando veáis algo de este señor leerlo con extremada atención es el que más acertado ha estado en estos temas y el que más trabajo ha hecho es impagable lo que este tipo ha hecho por la verdad no ya por el tema de la Atlántida por la verdad por luchar y enfrentarse durante años y años a las instituciones científicas a los académicos a todo Dios sobre el tema de la Atlántida y sobre el tema de la escritura las obras de él yo reconozco que es un tema a mí se me hace bastante cuesta arriba porque no es lo mío pero la epipalografía paleografía de los textos antiguos y tal lo que esta persona ha hecho es que es una cantidad de trabajo ingente ingente yo me confieso que yo sería incapaz de dedicarle los años que este señor le ha dedicado a la investigación y llegando a conclusiones que se están demostrando segundo a segundo que están acertadas lo último esto que hemos visto del haplogrupo me parece una tontería pero que en América haya una persona netamente europea hace 7.000 años y cuando no hay restos de ese haplogrupo en toda Asia ni en África salvo dos pequeñas muestras o tres perdonad demuestra que quien fue allí fue navegando bueno esto es muy divertido pero no lo puedes ampliar y no lo podemos ver esto es las cicladas no, no esto es Antoni ah, vale cicladas cicladas tera y aquí es una carta de navegación yo navego no sé dónde conseguir cartas de navegación o portulanos pero podéis buscarlos y esto es graciosísimo porque son las sondas perdón en las aguas voy a pegar un trago porque si no le moriré el trago de agua en las aguas alrededor de Tera de Santorini y en el centro es donde estaba la caldera del volcán y ahí vemos fondos de 200 y hasta de 300 metros pero es que cuando miramos alrededor es que vemos fondos pegados pegados a la misma costa en el sur por ejemplo que son donde están los menos profundos de 11 metros es que pero pegados a la costa a 50 metros de la orilla eso no son aguas peligrosas para la navegación es que las naves de aquella época de Solón como mucho tenían 2 o 3 metros y estoy diciendo una barbaridad de calado donde hubiera más de 3 metros de agua pasaban y no tocaban fondo y no tenían ningún problema entonces si miras aquí todo alrededor pues 60 50 100 de metros de profundidad en los sitios que menos pues 14 pues 11 no hay forma de que toquen en el fondo esto no son aguas peligrosas para la navegación y hay mucha gente que sostiene que Tera que tal que cual pues no lo siento mucho pero hombre en Tera si que había una civilización que era nuestra éramos nosotros nosotros navegábamos llegamos allí y por el motivo que fuese nos interesaba y nos sentamos allí y la civilización minoica culto al toro atentos al culto al toro porque lo vamos a encontrar por todas partes y siempre que veáis un culto al toro es muy posible que ese pueblo seamos nosotros esto ya lo hemos visto son unos mapos egipcios las naves de la baja alta que ahí hay una imagen importante cuando veas la imagen multiespectral si la pasas la paras por favor y de esas naves esta si os fijáis fijaros en la forma de las velas verdad que veis la segunda es triangular la tercera es triangular la cuarta no lleva la quinta es triangular la sexta no lleva y la séptima también es triangular estas velas triangulares normalmente las llamamos velas latinas el problema es que estas pinturas rupestres bueno os explico un poco lo que estáis viendo hay tres columnas la columna de la izquierda es las pinturas tal y como se ven con luz visible sin flash ni sin nada la columna de medio llena de colorines es una mezcla de fotografía multiespectral sacando en cada zona de las diferentes imágenes con el tipo el color de luz que se ve mejor también incluye luces no visibles como infrarrojas como ultravioletas y demás pero se han pasado a visible para que lo podamos ver y con eso nos conforman la imagen completa y luego la columna de la derecha toda llena hecha en blanco y negro es el dibujo que los arqueólogos nos hacen que son especialistas de lo que están viendo esto se llama en términos de estudios arqueológicos calco de esas pinturas aunque no lo han calcado tal cual como nosotros entendemos un calco antiguamente se calcaba por eso lo llaman calco entonces estamos viendo velas triangulares la vela triangular que llaman latina roma se funda en el setecientos y pico antes de cristo esto es del cuatro mil como mínimo antes de cristo faltan tres mil trescientos años para que aparezca roma y la civilización latina nos llaman latinos latinoamericanos ¿verdad? no hay ninguna relación no hay ninguna relación o sea hay relación entre los íberos que son como se llaman los brigos o sea hispanos y los etrurios los etruscos en etruria pero no hay ninguna no habría desde tu punto de vista relación entre íberos y vascones claro claro que sí toda o sea a ver si tú accedes desde el delta del Mediterráneo a la península antes de que haya nadie en la península estos son los certificados de los dos laboratorios del beta carbono y del laboratorio del CSIT y las dataciones exactas que obtiene es interesante pero bueno es el dato científico si aquí nos ponemos a hablar con pelos y señales de los datos científicos nos tiramos diez días para explicar esto y no acabamos en línea general 4.000 bueno pues lo que tú preguntabas que no hay relación claro que hay relación o sea mira Atapuerca en Atapuerca se están encontrando en la fosa de la Grandolina lo último que yo tengo noticia lo mismo han encontrado algo más esta campaña lo último que han encontrado es industrialítica piedra trabajada evidentemente por humanos humanoides antropoides o míninos o como lo quieran llamar de hace 600.000 años 600.000 años esta imagen nos sirve veis África aquí debajo de la península ibérica bueno pues en esta zona que hay más o menos en azulito a la derecha y abajo de África es donde aparecen por primera vez los antropoides que luego darían lugar a todos los humanos y ocuparon toda África y llegaron hasta aquí oficialmente hacia ahí a la derecha al lado de donde está el mar rojo y pasaron al creciente fértil y los restos más antiguos son de 70.000 años ¿vale? de verdad alguien se puede parar a pensar que si llegamos a la península ibérica la península hispana no fuimos del sur de la península hispana al norte hasta la zona de Vascongadas a lo largo de la historia en esos 600.000 años que ya es evidente que estábamos en la península quería ser humanos 7.000 años antes de Colón a América ¿eh? ¿eh? sí, sí, sí no, no perdón 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 esto es muy importante no es una tesis cuando tú tienes una prueba una evidencia ahí se han acabado todas las tesis una tesis es una teoría que alguien como yo ahora cuando hablo del delta del Mediterráneo es mi tesis es mi hipótesis ¿eh? yo supongo que esto ha debido de ser así y aduzco una serie de razones y aduzco una serie de pruebas que el que me lo contradiga pues tiene que rebatir me tiene que decir no, no si salieron esos sedimentos por ahí no se pudo formar un delta ¿por qué? ¿por qué? explícame por qué no se cumplen las leyes de la física no, no es que esos sedimentos no llegaron al Mediterráneo ¿por qué? explícame por qué los ríos dejaron de llevar sedimentos y de producir erosión durante 260.000 años me lo tienes que explicar si no me lo puedes explicar mi hipótesis es cierta ¿vale? pero si yo ahora siguiendo mi hipótesis voy a donde yo supongo que deben de estar esos restos hago un estudio y los encuentro eso ya no es una hipótesis es una prueba y con lo de la momia de Chile tenemos eso tenemos una prueba no es una hipótesis o sea han llegado unos señores han utilizado un procedimiento científico aceptado internacionalmente esto es muy importante pero yo lo quiero para el final y han hecho unas pruebas que están aceptadas internacionalmente en el laboratorio más prestigioso del mundo en el beta carbono de Florida y de Sala una datación de hace 7.000 años y han hecho unas pruebas genéticas y han descubierto que tiene un aplogrupo que aparece sobre todo en la península hispana y un poquillo por Europa que en África hay uno al lado de Rabat y que en la costa de Asia Menor de lo que es el Oriente Próximo Jordania Israel todo eso hay dos o tres más pero es que más allá del Cáucaso no hay ninguno en toda Asia no hay ninguno con ese aplogrupo no ha aparecido nada y en el resto de África no ha aparecido nada y está en América o sea no llegó allí a través del Estrecho de Berín habrá quien diga que llegó caminando sobre los hielos en una galaxiación esa gente debe vivir en el trópico esa distancia sobre el hielo no se puede recorrer a mí ha habido quien me ha dicho no navegación de cabotaje teniendo el hielo al lado y dices tampoco tampoco es que aún hoy en día con con el máximo climático que estamos teniendo que no es calentamiento global o sea el clima oscila y está demostrado de hecho por ejemplo las sagas vikingas se nos habla de que en Groenlandia se cultivaban vides se hacía vino en el máximo climático medieval que tenemos la culpa que estamos encochinando al planeta malamente sí los que nos gusta la naturaleza lo llevamos diciendo muchísimo tiempo y que hay que hacer las cosas de otra manera también que a lo mejor lo acabamos de joder también es posible pero que que esto tiene solución bueno pues pues que ya desvarío con otro tema pues eso es que que el que quiera que se vaya a una zona de fiordos al círculo polar ártico yo estaré al círculo polar ártico y cuando hace frío hace un frío de cojones perdonad la expresión que tú hablas con gente en Finlandia y le dices aquí nieva mucho y te dicen no aquí cinco o seis metros de nieve no sé dónde sí que nieva que se les acumulan quince o dieciséis metros de nieve te quería preguntar tu opinión hay hay una tesis hay una tesis que conectaría a poblaciones genéticamente celtas e íberas con norteamérica hay un esto sí que es verídico hay una expedición que organiza Vázquez de Aillon en 1521 primero manda a un subalterno Francisco Gordillo desde desde la española desde lo que sería hoy la Cuba y entonces mandan allí remontan todo el todo el Golfo de México suben por Florida y llegan hasta Carolina del Sur y allí desde Carolina del Sur los índices lo llaman Chicoria suben un poco más ya prácticamente hasta Carolina a lo que es ahora Carolina del Norte y allí se encuentran con una tribu que eran gente que tenía tatuajes tenía una escritura que recordaba las escrituras casi rúnicas celtas y eran gente con blanca alta con piel 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 blanca el pelo castaño pelirrojos y entonces quedan totalmente sorprendidos estas estas estos estos españoles yo voy a contar aquí lo que cuentan es decir viviendo cerca del pueblo Chicora en Carolina del Sur y Georgia se encontraba la tribu Duhare eran muy diferentes a los demás nativos eran caucásicos tenían cabello rojo castaño que les llegaba hasta las rodillas pecas ojos grises y eran notablemente más altos que otros nativos la mayoría de los hombres tenían bigote y los altos líderes tenían barba estaban gobernados por un jefe llamado Dataja que era de un tamaño gigantesco cuya esposa era tan grande como él en lugar de cabellos el rey fue llevado a hombros por jóvenes fuertes el jefe estaba decorado con pinturas o tatuajes de colores brillantes el cacique recordaba a una especie de líder tribal celta su esposa y su familia vivían en un palacio de piedra a diferencia del resto de nativos que se construían chozas con barro paja y madera pastoreaban ciertos ciervos domésticos usando perros pastores de la misma manera que los europeos hacían con el ganado también ordeñaban el venado hacían queso con la leche fueron encontrados por primera vez en 1521 por el capitán Francisco de Gordillo la tribu de Ujare cuando los barcos españoles llegaron a Carolina del Sur no parecieron sorprenderse ante la llegada de españoles blancos los españoles enseguida trabaron cierta relación con la gente de Ujare pero capturaron a 70 80 nativos de Chicora como esclavos lo que provocó su enemistad a su regreso al Caribe contaron sobre el pueblo de Ujare por orden del propio gobernador que habían conocido lo que fue registrado por Peter Marti Dangera un historiador italiano al servicio de España para hacer una crónica aquí lo que explica es que un indio es el que habla por primera vez a Gordillo de que hay blancos antes que ellos en América les llevan hasta Carolina del Sur y hay el cronista Peter Marti Dangera un historiador italiano al servicio de la corona española hace una crónica de las actividades de los exploradores aclarando que los Dujare eran al menos un pie más altos que los españoles de una sociedad mucho más atrasada mucho más anterior a la sociedad española y avanzada en comparación con los nativos es decir un poco la sorpresa es tal como cuando llegan a Canarias y se encuentran los guanches los castellanos más documentación indica que cuando el explorador español Vázquez Duques de Aillon aterrizó en la actual Carolina del Sur en 1526 encontró a Dujare en posesión de algún tipo de dispositivos pirotécnicos que incluían bengalas y cohetes también observó que la gente dividía su año en 12 lunas algunos investigadores creen que estas personas pueden haber sido de origen irlandés delta o íbero se sabe que varias tribus gaélicas de Irlanda habían domesticado ciervos lecheros antes de las vacas lecheras la leche de venado se ha celebrado en la poesía gaélica en los diccionarios gaélicos la palabra du jare se puede traducir de dos maneras como di jare que significa luchar del clan lugar del clan jare que significa lugar de los irlandeses la palabra dataja es una palabra gaélica irlandesa medieval que significa pintado los vikingos de la actual Dinamarca y Suecia se sabe que exploraron América del Norte mucho antes de Cristóbal Colón y describieron a los irlandeses como hábiles marineros que viajaron mucho habiendo colonizado Islandia mucho antes que Erick el Rojo los vikingos también afirmaron que los irlandeses ocuparon un área al sur de la bahía de Chespik llamada Ivdrammaland que significa tierra de los blancos los indios suano reconocieron a una tribu blanca en Florida de la que se decía que tenían implementos de hierro y cobre también se sabía que los dujare tenían herramientas de metal mucho antes de la llegada de los españoles esto es interesante y quería saber tu opinión a ver primero que nada ese texto yo no lo conocía si me lo puedes esta foto no la quites por favor y la anterior también la roja si me lo puedes remitir si lo tienes en PDF cojonudo porque me interesa esto hago un inciso y ahora sigo comentando estas dos fotos aéreas de la zona de banda antes del malemoto y después del malemoto de esa gran catástrofe material y humana sobre todo humana si veis aquí hay zonas de tierra que tiene esta barra que hay aquí que tienen rocas pero tiene una acumulación de arena y cuando lo miramos en la foto de la derecha la acumulación de arena la vemos bajo el agua a fondos de poca profundidad esta zona que es un delta que aquí la vemos como muy como muy poblada y como con zonas de agua y tal igual que la que tenemos aquí a la más a la izquierda en el centro de la pantalla hacia la izquierda vemos que ha desaparecido y que también vemos fondos de arena de fango o sea el malemoto no ha traído arena se las ha llevado y ha dejado fondos de poca profundidad y la roca sí la roca se ha quedado ahí por lo que hablábamos de una isla rocosa de una isla coralina de una isla volcánica nada de eso desaparece con un malemoto se puede transformar los bancos de arena que tienen en sus costas pero nada más la isla sigue estando ahí en mayor la tierra sigue estando ahí en mayor o menor medida y ahora pasa la siguiente imagen y sigo comentándote a ver cuando esta que te ha saltado que es la última de la segunda Roman Conquers of Atlantis 138 antes de Cristo hasta 117 después de Cristo esto es una locura porque no había estaban todavía en la república romana ni siquiera era un imperio ya ya pero madre mía si tú que la ves bien y la puedes ampliar para verla tú bien nombra las ciudades que aparecen aquí aparece Droscania Tassianae Tassianensis Atlantea y aquí hay otras ciudades Zullians y está en el mar de Cádiz ¿no? un poco pero vamos que me parece una locura y la suben hacia el norte opuesta totalmente a las corrientes pero sí o sea hay verdaderas barbaridades como esta y esto hay gente que lo ha escrito y lo ha publicado y hay quien se lo ha comprado y se lo ha creído pero pero vamos a ver o sea no hay ni un puñetero historiador ni de la época romana ni de la época griega que nombre esto ¿de dónde sale? ¿de qué mente calenturienta sale una cosa así? ¿qué interés político o geoestratégico tiene alguien en adjudicarse esto? o en adjudicárselo a los romanos es que es muy fuerte porque yo puedo entender el interés de lo que hemos visto antes de los árabes puedo entender el interés de los británicos en decir que las islas británicas eran la Atlántida en los georgianos o quien quiera que fuera que la puso en el mar negro todo eso lo puedo entender pero en la iglesia católica ya sabemos ya sabemos la iglesia católica le interesa legitimarse hasta en la cuestión romana con que había un imperio anterior en el que yo que sé pero de verdad sobre la iglesia católica hablaremos otro día porque si no se va a hacer muy largo te sigo comentando exacto las poblaciones estas blancas encontradas por españoles y vikingos te voy a hacer una corrección esto es verídico no verídico no es cierto el texto no lo de que Gordillo encuentra si lo de que Gordillo habla con un indio que le lleva y encuentra Ayón no Ayón Vázquez de Ayón nunca llega a ser testigo pero Francisco Gordillo al parecer si es testigo que era como un oficial segundo él si es testigo de estas poblaciones al parecer vale por lo tanto no pero el texto es cierto está ahí el texto es lo que lo que narra un cronista pero el cronista nunca lo ve con sus propios ojos lo ve un indio que se lo cuenta Gordillo y le lleva a la tribu Gordillo lo ve nada lo que le refiere un oficial español que además tiene que ser bastante verídico porque corre el riesgo de que eso origine una expedición que vayan allí este mapa paralo si puedes este mapa por lo de las corrientes circulares narra lo que le refiere un militar un expedicionario que ha desvisto y ese expedicionario no puede mentir mucho porque si luego hacen una expedición en base a lo que él ha dicho y de lo que le ha dicho no hay nada le cae la del pulpo es que esto es sentido además estamos hablando de 1521 es decir Cortés ya había empezado la conquista de México pero todavía lo que es de Florida de Florida para arriba no se conocía Norteamérica es la primera es la primera es la primera llegada de españoles a Carolina del Sur después y ahora parémonos parémonos y fijémonos en una cosa las tradiciones orales indígenas americanas que no leyendas hablan de que en la antigüedad en un momento determinado de donde nace el sol sobre las aguas llegaron a sus costas envueltos en nubes blancas que serían las velas unos hombres que no los llaman dioses esto de dioses lo implementó la iglesia católica los misioneros para poder descalificarlos y borrar eso de la historia pero por fortuna los emersazi y los hopi por lo que sea mantuvieron esas tradiciones orales y no hablan de dioses hablan de hermanos blancos barbados venidos de donde nace el sol sobre las aguas envueltos en nubes blancas que les enseñaron la cerámica la agricultura el tejido la metalística la metalística no es la metalurgia es aprovechar el metal que encuentras en estado natural en vetas o en pepitas le das cuatro golpes a la roca sacas el trozo de metal y luego lo manipulas para hacer algo con él desprendiendo toda la roca que puedas pero con gran pérdida de metal en la metalística tú fundes el metal y los traes de la mela en la metalurgia perdón en la metalística no lo haces con con movimientos mecánicos y eso ya te marca una fecha si esas personas venían de Europa no digo de qué parte de Europa y llegan a América debieron llegar en un momento en el que en Europa no se conocía la metalurgia si hubieran sido los vikingos los vikingos cuando llegan a América ya tienen hasta acero y si hubieran dejado algo en América habrían dejado la cultura del acero de la metalurgia y la metalurgia no aparece en América hasta que llegamos los españoles con Colón salvo algunos detalles como estos que al parecer estaban más avanzados posiblemente estaban en la edad del bronce ahora ¿qué nos dice el registro arqueológico? el registro arqueológico nos dice que sobre el 8000 creo que es antes de Cristo se produce un cambio en el sustrato cultural en América y los pueblos indígenas americanos salen de la de la edad de piedra antigua y entran en la edad de piedra y esto porque es curioso porque sucede muy rápido cuando esto mismo lo vemos en Europa se extiende muy lentamente por toda Europa cuando lo vemos en Asia se extiende muy lentamente por toda Asia muy lentamente significa a lo mejor en 1000 o 2000 años cuando lo vemos en África también sin embargo cuando sucede en América en cuestión de un siglo dos siglos máximo se ha extendido por toda América eso no se produce por una transmisión de cultura de que por roce de una tribu con otra se produce porque hay un señor o un grupo de señores que van de un lado a otro y se lo van enseñando esos hermanos blancos barbados presumiblemente luego nos encontramos que en el 4000 antes de Cristo unos 4000 años después vuelve a haber una revolución y pasan del paleolítico la edad de la piedra antigua al neolítico y se extiende más rápidamente aún o sea que ya sabían que él les estaba enseñando y los conocían y pudieron ir de una parte y los otros conocían el territorio y pudieron ir de una parte a otra sin problemas ¿y por qué los misioneros los cambian de hermanos blancos barbados a dioses blancos barbados? pues porque además de enseñar las partes técnicas que enseñaron y difundieron en América llevaron unas normas de conducta social les enseñaron que no debían matar que no debían comerse unos a otros que no debían hacer sacrificios humanos que no debían de robar que no debían de hacerle hacer al prójimo lo que no quería que le hicieran a ellos que no debían ni era por la mujer del vecino ¿os suena extrañamente familiar? parece doctrina cristiana el problema es que eso se extendió por América 4.000 años antes de Cristo un problema terrible tenían que borrarlo de alguna manera porque eso faltaba a todos los principios de toda la religión cristiana católica no podía ser que hubiera doctrina cristiana 4.000 años antes de Cristo que ellos no sabrían que serían 4.000 años solo que eran miles de años entonces ¿qué tuvieron que hacer? transformarlos en dioses para luego poder denostarlos y borrarlos y cuando estudiamos esos dioses nos encontramos a un país hume por ejemplo que lo homologan con santo Tomás y que dicen que llevaba un báculo con una cruz con una cruz miles de años antes de la crucifixión nunca ha sido el primer símbolo cristiano no fue una cruz fue un pez y haber llegado ahí un cristiano de las primeras épocas habría llevado un pez como símbolo nunca una cruz pero la cruz es relativamente moderna y bueno nos podemos tirar horas y horas y horas analizando hay un libro muy interesante que de hecho es la publicación de una tesis doctoral de un peruano que se llama Raúl Arias que también hay que hacer chapó hizo un trabajo increíble que se titula por desgracia dioses navegantes y que estructura todas las religiones americanas por fecha diciendo esta fue anterior a esta otra aunque tiene los mismos dioses entre comillas y cuando lo ves y lo ves y lo comparas con el resto de pueblos te das cuenta de que esas religiones en algunos casos algunos pueblos las distorsionan los pueblos que son más poderosos como los incas los aztecas los mayas que no cumplen esos preceptos religiosos las distorsionan ¿por qué? porque aprenden a utilizar la religión como herramienta de poder y de dominación y ese proceso lo vemos también aquí que la religión del delta del mediterráneo a ver hay que entender una cosa y el que tenga la menor duda yo le reto nos vamos un día una semana o dos semanas al monte con las manos en los bolsillos y nos tenemos y nos tenemos que alimentar en como el sitio al que vayamos no sea un zoo prácticamente y un vergel tú no quieres tener a nadie cerca que no sea de tu grupo porque va a cazar y va a acabar con los animales que tú no haces descazar o los vas dispersar va a recolectar y te va a quitar las frutas y las verduras que tú necesitas para comer cuando tú llegues no va a haber nada o va a estar todo verde o pasado porque se habrá llevado mejor entonces en los sitios donde no existe un ambiente un ecosistema que facilite la alimentación humana lo que se desarrollan son culturas que tienden al acaparamiento al racismo el que es distinto a mí lo quiero bien lejos al que es parecido a mí a lo mejor lo puedo admitir cerca pero no, no no quiero competidores para mi comida y vamos si tú entras en mi zona te tengo que matar y expulsar y si te asientas relativamente cerca aunque yo no estoy ocupando todavía ese sitio que proporciona bastante agua y bastante comida tengo que ir y tirarte y cuidármelo para mí porque no te voy a dejar crecer ahí a 50 o a 20 kilómetros de mí y que luego seas tú el que venga y me tire a mí de aquí se entiende, ¿verdad? ahí aparece la cultura de la conquista de la dominación en el delta del Mediterráneo no pasa eso hay comida de sobra aunque vengan mil veces las personas que hay sigue habiendo comida de sobra entonces ¿qué es lo importante? lo importante es que tú no resultes herido en un enfrentamiento con alguien y que ¿qué es lo importante? ¿qué es lo importante? te he perdido sombra sombra ¿qué es lo importante? 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 ¿sí? ¿Me oyes? Hola, sí, te había perdido. Sí, sí. Te oigo. No, no, es que yo vivo en el campo y se ha cortado internet de golpe y porrazo. Ah, vaya. Entonces, claro, me he caído. Vale. Pero si ahora me estás oyendo bien, pues dejo de tocar el router y dejo de tocar todo. Sí, sí, te estoy oyendo perfectamente. Y seguimos así, pues nada. No sé lo que se ha llegado a oír de lo que estaba diciendo al final. Te has quedado hablando de todo el tema Sí, te has quedado hablando de las diferentes versiones de cómo es posible que hubiera gente antes de Colón de las... Un poco era en relación a lo que yo comentaba de las poblaciones anteriores que habían ido, que se habían encontrado celtas y tal. Entonces, lo que yo estaba hablando del delta del Mediterráneo y de la supervivencia y las normas básicas de supervivencia. Sí, eso, perdón, también, y lo de la supervivencia. Sí, 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 se ha oído también que la caza era más abundante que la caza... Una religión, esto es muy importante, una religión que habla de hermandad entre todos los seres humanos solo puede aparecer en un lugar donde no hay que competir por la comida. Donde lo importante no es que tú tires a los demás para que no te quiten tus recursos, sino que no te pelees con ellos ni ellos contigo porque hay recursos de sobra para todos. El peligro no es que te quedes sin comida, es que te hieran o que te maten y entonces tú no puedas cazar y no puedas recolectar para tu familia, para los tuyos. ¿Se entiende? Es muy lógico, ¿verdad? Si tú tienes comida de sobra, aquí todos tenemos que ser amigos. Si vienen mil más, caben. Hay comida de sobra. ¿Qué quieres? ¿Comer cangrejos? Come cangrejos hasta que revientes. Tienes inmenso del delta del Mediterráneo, tienes los que quieres. ¿Qué quieres? Cazar ciervos. Caza ciervos hasta que, bueno, estés enterrado en las astas y no te quepas ni una moya más de ciervo. Que no te los vas a acabar, vas a ir habiendo comida para todos. Y eso es, y ahí es donde nace la religión que hoy en día conocemos como católica. Tenemos que entender que la religión católica es una secta del judaísmo. Que no triunfando en Judea, porque los sacerdotes la consideraban totalmente falsa, la consideraban eso una secta, acaba saliendo de Judea, perseguida, y cuando llega a Roma se encuentra con que allí no solo hay judíos, y hay un montón de religiones en sí de dioses. Y que si abre las cosas que cerró Moisés cuando se quedó, lo robó, se apropió de nuestra religión. Y dices, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, pues, porque lo hizo. Y la hizo exclusiva para los judíos, porque necesitaba unificarlos. Y eliminó todo lo de la hermandad entre los seres humanos y tal. ¿Y por qué Moisés, cómo llega Moisés a esto? Bueno, pues lo tenemos en la Biblia, en la Génesis. Se nos cuenta de que Tarsis, Tartessos, sus grandes naves comerciales, ups, para un momento. En la historia no hay ninguna evidencia de que Tartessos tuviera grandes naves comerciales. ¿Qué pasa aquí? Sus grandes naves comerciales gobernaban, comerciaban con Egipto y les llevaban joyas y objetos valiosos. En aquella época los objetos valiosos eran los objetos de metal, armas y herramientas. Punto pelota. Pieles los egipcios podían conseguir, marfil también, piedras preciosas, pues casi de todas. Joyas ya es el arte de cada cual para hacerlas. Entonces, los objetos valiosos que llevaban esas naves de Tarsis y volvemos a Tarsis. Pero, ¿cómo puede ser Tarsis? Pues se produce una cosa que hoy en día se sigue produciendo, la sustitución de cosas que no entendemos o que no reconocemos porque las hemos perdido en nuestra memoria por cosas que sí que podemos identificar. Si ahora hablamos de Venezuela y de los habitantes de Venezuela originales, reto cualquiera que nos diga cómo se llamaba esa tierra cuando llegamos allí los españoles. ¿Y cómo, qué tribus había allí? ¿Cómo se llamaban esas tribus? Pero, sin embargo, estamos hablando del mismo sitio y nos entendemos todos a la hora de Venezuela, ¿verdad? Pues aquí pasa lo mismo. Y esto nos da la fecha en la que se escribió ese pasaje de la Biblia. La fecha en la que existió Tartesos y que pudo haber un conocimiento de Tartesos en la zona de Canán, lo que hoy es Israel y Jordania. Entonces, en esa fecha la gente sabía que Tartesos estaba allí, que era una civilización relativamente avanzada, que los fenicios, no las naves de Tarsis, les llevaban joyas y cosas interesantes de Tartesos, porque había un comercio, está certificado históricamente por excavaciones arqueológicas y tal, que lo había. Entonces, al hablar de unas grandes naves que comerciaban con los egipcios y tal, y que venían de esa zona, no les podían decir los hispanos, no les habrían dicho nunca los atlantes, porque esto es tema de los griegos y estamos hablando de los fenicios. Y como ellos escribían SPN, ya lo hemos visto, esto está históricamente certificado, no es algo que me inventé yo. Entonces, que esos hispanos, ¿de dónde venían? De Tarsis. No venían de España, porque España ya no existía, había desaparecido el delta, el Mediterráneo. y eso básicamente es si tú llegas con una nave cargada con joyas y cargada con armas y con herramientas, el poderoso egipcio de turno, ¿qué va a hacer? Te dejan el muelle con todo eso, arriesgándose que otro poderoso egipcio llegue y te oferte algo mejor y él no tenga control sobre esas mercancías. Se te lleva a su casa y dejar ahí tu nave para que te roben y que luego cuando, aunque hayas llegado a un acuerdo, llegues y te encuentres con que eso ya no está. No, la deja custodiada. Y a ti, si no te lleva su casa exactamente a su palacio, pues a unas instalaciones, a unas fincas de su propiedad y ¿quién te cuida allí? ¿Va él a lavarte los pies y a darte de comer? No, van sus esclavos, sus servidores. ¿Y quién eran en esa época histórica los esclavos, los servidores de los egipcios? Los israelitas. Y ahora tú eres uno de esos esclavos, uno de esos servidores. Y llegan unos comerciantes de otras tierras que no te tratan como tu amo egipcio, te tratan muy bien. Hombre, no te vas a interesar porque son amables, son buena gente. Y acabas aprendiendo algo de sus motivos para tratarte bien, de su religión, en suma. Y cuando salen de Israel, cuando salen de Egipto los israelitas, Moisés se encuentra con el problema de que llevaba, dice, las trece tribus de Israel, llevaba más gente aparte de los israelitas. Si leemos la Biblia, verás que llevaba gente que ni siquiera era israelita, que se habían ido con ellos o que los habían tirado porque no sabemos cuál es la versión correcta, si los expulsaron o si se escaparon. Pero da lo mismo. Y lo que tienen que hacer es unificar a esa gente. Y se sube al monte Sinaí a pensar un poquito sobre esto. A que Dios le dé un mensaje, las tablas de la ley. Y cuando baja se encuentra, después de 40 días, que esta población desesperada ha acudido a su hermano Aarón, que es el sumo sacerdote, y este ha recabado oro entre todos ellos y han fundido una estatua de oro, de un toro. ¿De un toro? ¿Del toro egipcio? ¿De Apis? Bueno, tienen tres o cuatro toros más. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, la gente entiende que los dioses de un pueblo benefician a ese pueblo. Si tú pides algo a esos dioses en contra de ese pueblo no te lo van a conceder. Tú no te vas a poner a adorar al dios de ese pueblo, del que estás escapando o que te ha tirado, y a pedirle su favor en contra de su propio pueblo, el dios. Tiene que ser otro toro. ¿Y qué toro podría ser? Bueno, pues el toro hispano. El toro hispano. Nosotros seguimos teniendo ese sentimiento hacia el toro. Está en nuestro ADN de los miles de años que fue el símbolo de nuestra religión. Y cuando miramos en el mundo mediterráneo las civilizaciones que tenían dioses o que el toro simbolizaba a sus dioses, esto hay que entenderlo. Si tú ahora te vas a la India, las vacas sagradas no son dioses. Tienen una connotación religiosa y por eso son sagradas y se las respeta. nosotros posiblemente teníamos la misma situación. Y bueno, el toro era el que nos simbolizaba. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en Minos, lo encontramos en Etruria, lo encontramos en Tracia, lo encontramos en un montón de sitios, el toro, como símbolo religioso. ¿Y nosotros por qué matamos a los toros? ¿Quién instauró esto de matar a los toros en un circo? Una plaza de toros es un circo. Roma. Emula lo que es el circo romano. ¿Los romanos? Pues los romanos. ¿Qué forma tienes de pervertir a un pueblo que no sea mejor que no sea la de matar a sus dioses? La tauromaquia es eso. Y conste que yo no tengo nada contra la fiesta nacional, no soy especialmente taurino, entiendo las connotaciones económicas y geoestratégicas que tiene el mantener y ecológicas, el mantener el toro bravo y las corridas de toros, pero la realidad histórica es esa. Voy a buscarte lo de Mitra. que lo paran en seco. Lo vemos en los vasos minoicos como las... Y esto es el Mitreo. Esto es un Mitreo real que actualmente está bajo una iglesia. Sí, sí, sí. ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Me oyes? Vamos, me habéis perdido otra vez. Esto es horrible. ¿Me oyes? ¿Hola? Hola, sí, te oigo, es que no te oía. Sí, ahora te oigo, ahora te oigo. Esto es un Mitreo que está debajo de una iglesia en Roma. No me acuerdo ahora la Basílica de Santo, no sé quién. Pero a ver si puedes poner alguna imagen del dios Mitra y vamos acabando con esto. Esto, esta estatua de Mitra está en el Museo Británico. No podemos ampliar los detalles. Tiene el gorro frigio, este gorro que vemos en la Revolución Francesa, que vemos en la famosa barretina catalana, que vemos en las independencias americanas. Hoy en día sigue estando en muchos escudos. En algún escudo militar americano también está, en algún emblema, en muchas banderas. Sí, esta imagen que estás poniendo. La primera es de Estados Unidos y ahí está el gorrito frigio. Y vamos viendo y está el gorro frigio de países que se separaron de nosotros. Esto es un símbolo masón, además. Y bueno, se ha utilizado para combatirnos. Pero es que esa estatua de Mitra que hemos visto antes, podemos volver a ella. La del Museo Británico o cualquier otra. Sí. De las dos o tres que te he pasado. Ahí lo que vemos es que están degollando al toro, le está pisando una pata y está subido sobre él para no intentar inmovilizarlo mientras que lo degüella, cogiéndolo de la boca para levantarle la cabeza. Pero es que al toro, mientras que está haciendo eso, hay un escorpión que le está cogiendo los huevos con la pinza, los genitales, y que seguramente en algún momento lo habrá picado. Es verdad. Y hay una serpiente, una cobra o una spid o una víbora que está envenenando al toro para matarlo. Y hay un perro que está tirándose al cuello. Un perro que se le está tirando al cuello para beber la sangre del toro. El mayor insulto, servir de comida de perro. Eso es lo que se hacía con los criminales. O sea, no te voy a enterrar, luego te daré como comida a los perros. Esto es del 1400-1500 antes. Ahí aparece la religión mitraica. ¿Os acordáis que antes hemos visto que ahí había una Iberia y había una Ircania? Pues nace en esa zona, sobre el 1400-1500 antes de Cristo. ¿Os acordáis de cuando os hemos dicho que hay un maremoto que se corresponde con el reinado de los Cicrópidas? Que es cuando se destruye el delta del Mediterráneo y esta civilización pierde, se queda descabezada completamente en la civilización hispana en el 1400-1500 antes de Cristo. Y de allá a acá estamos en guerra. Ahora te oigo. Oye, ¿me oyes? Sí, se te había ido la voz un momento, sí, se te había ido la voz un poco. Bueno, pues de allá a acá estamos en guerra. Ahora te oigo. De allá a acá estamos en guerra. Estos son diferentes estatuas de mitra. Esto es de un moray de la isla de Pascua, pero no de los grandes de piedra, sino de los pequeñitos de madera que la gente tiene en sus casas. Ojos claros, orejas grandes. Nos caracterizamos además de por ser blancos y tener barba, por tener orejas grandes y barba en la barbilla. Y un tatuaje en forma espiral en la frente o de círculos concéntricos. O sea, proviene de una ciudad que es concéntrica. Si contamos los círculos, casualidad. O sea, el mundo está lleno de casualidades. Cuando Colón descubre América, en las Bermudas hay embarcaciones con velas triangulares y por eso se llama también esa vela bermudiana. Pero esa vela triangular es un avance tecnológico, no un avance lógico. Un día hablaremos sobre los avances lógicos y tecnológicos. Cuando se llega a la Polinesia, también están las velas triangulares en la Polinesia. Este mapa es el de la dispersión humana que nos presenta la Wikipedia. Separando bien España de América con esa visión para que a nadie se le ocurra que desde España hemos podido ir a América que se tardan 20 días. Que busque cualquier web de navegación a vela y que le pida una singladura desde la Bahía de Cádiz a donde quiera de Sudamérica o del Caribe. En el mismo paralelo, poco más o menos. Y verás como la respuesta son 20, 25 días. Si te pillas y te lees el diario de Colón y lo lees expurgado quitándole las paradas que hizo en diferentes sitios que tuvo que hacer quedarse al pairo para reparar averías, 40, 45 días. Y si luego te das cuenta de que durante la noche no navegaba porque tenía que desertar a alguien y se llevara un barco y lo que hacía era que al atardecer reunía las tres embarcaciones y las ataba juntas, las encadenaba juntas, pues si divides el tiempo de viaje por la mitad, los 40, 45 días se quedan en 20, 23. Es perfectamente posible ir de Cádiz a América, incluso con barcos no tan grandes como las carabelas que total tenían dos metros más de los que debían tener esos barcos de la laja alta que obligaron a construir un puerto. Hay muchas casualidades. Esto es la zona donde nace, ahí en la zona media, apartia, Asiria, ahí nace el culto al dios Mitra. Y empezamos, la primera referencia que hay al culto mitraico es del 1400 antes de Cristo. Recordar que el maremoto que destruyó el delta del Mediterráneo, 1400, 1500. Es decir, unos años después están atacándonos. El símbolo de nuestra religión era el toro. Y ahí tenemos que aparece un dios Mitra que es un dios mistérico que además van de tapadillo ocultos en cuevas y que se dedica a degollar toros, a hacer que escorpiones le muerdan los huevos y que serpientes les piquen para asegurarse de que va a morir y se lo da a comer a los perros. Oye, qué casualidad. Ese gorro que lleva el Frigia, que Frigia es esta zona que está marcada en verde aunque no se lea bien, ahí el texto pone Frigia, cerca de donde estaba Iberia, de Iberia del Mar Negro, del Cáucaso. Oye, qué casualidad que ahora esos mitreos sean los sótanos y las catapumbas sobre las que están construidas muchas iglesias y muchas basílicas. Ahí vemos el gorro Frigia en diferentes escudos y estandartes y banderas de países que han hecho que se separen de nosotros donde la masonería tiene fuerza. Es una casualidad, ¿verdad? No, para nada. Un simbolito más. Y el símbolo fascista, bueno, el símbolo de los fascios de la República Romana, de nuevo Roma. Apenas te oigo. Que, de nuevo, el símbolo también... Yo no sé si a mí se oye bien. No, a ti se te oye bien, que digo, que de nuevo el símbolo también de los fascios romanos, del Senado Romano, también. Te estaba oyendo. Decía que también, aparte del gorro Frigio, se ven símbolos romanos. No. Trifje. Sí. Sombra. No. 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 ¿Sombra? ¿Sombra? ¿Debes hacer la conexión? Podéis encontrar aquí el artículo No sé si me está siguiendo A ver ¿Debes hacer la conexión? ¿Debes hacer la conexión? Sombra, te he perdido Te he mandado otra vez el enlace de la invitación Por si Vamos a aprovechar aquí Y comentar algunas obras interesantes Conexionar la antena Gracias por ver el video Ya estás Ya estás otra vez Bueno, lo lamento Ya digo que estos son inconvenientes De conectarse Con la conexión esa que dicen De vía satélite de Movistar Que no es más que un mal móvil Y bueno, pues aquí hay una falta de cobertura Y de vez en cuando La señal se cae Lo siento en el alma Bueno, pregúntame lo que quieras Estábamos hablando de que desde el 1400 antes de Cristo Con certeza existe el culto mitraico Que ese culto ha sido absorbido por la iglesia católica El culto aisis y el culto mitraico los asimiló La iglesia católica Y que hoy en día Muchos de los mitreos Están en los sótanos de las iglesias Las catedrales, las basílicas ¿Por qué la iglesia católica Quería un culto que matara al toro? Curioso porque también Lo que se sabe es que los misioneros jesuitas Cuando llegaban Sí, hacían un estudio topográfico Etnográfico, antropológico Cultural Religioso de las poblaciones De los nativos Indígenas Pero luego Después de hacer ese estudio Y recoger los datos Y apuntarlos Y transcribirlos Hacían un borrado Un total borrado De su cultura Entonces les evangelizaban En las misiones En las reducciones Pero hacían un borrado De todas las tradiciones anteriores Entonces qué curioso Que ahí La iglesia siempre Bueno pues está Transcribe Recolecta datos Pero luego borra esa información Y se la La custodia luego En los archivos vaticanos En sus bibliotecas subterráneas Entonces La verdad es que no lo sé No lo sé ¿Por qué tú crees que harían eso? Hombre pues está muy claro Porque Además es que tenemos evidencias Mira por ejemplo La destrucción de los códigos De payas La lleva delante Un tal De Landa Que Que el obispo No recuerdo ahora el nombre De México Yucatán De Nueva España Cuando se da cuenta De lo que está haciendo Porque lo informan Le para los pies Y luego Le empieza a enjuiciar Porque hasta los encomenderos Imaginar la barbaridad Que tuvo que hacer Este tal De Landa Para que los encomenderos Se quejasen De que estaba afectando A sus actividades productivas La cantidad de indígenas Que mataba Y torturaba Hasta la muerte En muchos casos Para encontrar Los códices mayas Y destruirlos ¿Qué interés En destruir esos libros? ¿Por qué eran Obras demoníacas? ¿Por qué eran Obras demoníacas? Solo han sobrevivido Cuatro códices mayas Conocidos Y uno Que no es un códice Que es el Códice Pérez Llamado Que es una recopilación De hojas sueltas Que alguien salvó Que sepamos Porque Como tú acabas de decir Posiblemente Los más importantes E interesantes Estén en la profundidad De los archivos vaticanos Y jamás salgan de ahí ¿Por qué me atrevo A firmar esto? Pues porque resulta Que no dejan Que de Landa Se ha juzgado Allí en América Lo reclaman De España En España No se reúne Un tribunal Un comité De doctores De sabios Se reúne Y Y no lo juzga Oye lo que tiene que decir No recaba testimonios De qué ha pasado realmente Y lo exonera Y dice que no tiene que ser juzgado Y entonces el obispo De México Yucatán Que lamento no recordar su nombre Pues básicamente Se coge un cabreo del 15 Y dice que de Landa No vuelve a América Y efectivamente De Landa No vuelve a América Permanece en España ¿Hasta cuándo? Pues permanece En España Hasta que Muere El obispo De México Yucatán ¿Y qué pasa entonces? ¿A quién nombran Obispo de México Yucatán? A de Landa Es muy fuerte Mandan Nombran A de Landa Y es el que ocupa El lugar Recibe un premio Eso no parece Para nada Un castigo Ni No sé ¿Verdad? Induce bastante La sospecha ¿Y qué pudo alegar De Landa Cuando lo juzgaran? Bueno Cuando lo juzgaran No Cuando lo oyeron La obediencia de vida Que él estaba allí Para cumplir Lo que le habían dicho Que tenía que cumplir Que era borrar Esos textos Para que no Hubiera un registro escrito De que La iglesia Algo que contradecía La iglesia A la doctrina cristiana Que daban a lo mejor Fechas Porque los mayas Acordémonos del calendario maya Eran muy buenos Haciendo calendarios Lo mismo Ahí aparecía La fecha exacta En la que Esos hermanos blancos Barbados Llegaron a América Impartieron doctrina cristiana Miles de años Antes de que naciera Cristo De hecho Fíjate Si son miles de años Antes Ah Estás viendo El estudio Científico De la Diego de Landa Se llamaba Del muchacho Me he ido A la página En inglés Perdóname Voy a la página En español Y así os puedo decir Porque no quiero Que se quede Pero había una vinculación Entre esos primeros Hispanos Y el judaísmo Entonces Claro Nos copiaron La religión Lo he explicado Antes No se ha oído Todo El monte de Sinaí Cuando Israel Salió de Gil Entonces Habría una vinculación Hispano-íbera Con el hebreo No necesariamente Lingüísticamente Es que el hebreo Está muy mezclado Con el cananita Y os estoy diciendo Y he dicho antes Que según Yo he hecho días Los fenicios Claro Los fenicios Que son los cananitas Aprendieron a escribir Cuando llegaron Aquí a la península ibérica Siempre se ha dicho Que había una relación Ibero-hebrea Ibero-hebreo Siempre se había comentado Pero bueno Claro Los fenicios Son semitas También Que fueron A las costas levantinas Es que nosotros No somos semitas No tenemos que ver Nada con los semitas El obispo toral Idolos ocultados Con datación ¿Cuál sería Según tú La historiografía oficial Controlada En parte Por el Vaticano ¿Cuál sería La finalidad Que buscan Con esta ocultación De las pruebas arqueológicas? Sombra Te cuento una cosa ¿Me oyes? ¿Se me oye? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oyes? Lo siento de verdad No sé si me estás oyendo Ya Ahora mismo Te acabo de Has vuelto otra vez Ahora sí Acabas de volver Vale Te decía Lo siento Es que la internet fluctúa De verdad Mil perdones Tenemos que entender Que las religiones Son estructuras de poder Todas Ya desde Tiempos primígenos El que Era un Chamán Un brujo Un hechicero El que era un poco listo Se dio cuenta De que como Él era la voz De los dioses Lo que él decía Iba a misa Y podía conseguir Que le cuidaran Y que le mimaran Sin tener que trabajar Hubo Hombres santos y buenos Y mujeres santas y buenas Que Miraron por los pueblos Y que realmente Tenían un sentimiento religioso Pero es que eso Es muy fácil Eso le entra huevos A cualquier timador A cualquier ladrón A cualquier abusón Para decir No, no Yo es que soy La palabra de Dios Y a mí me tienes que Traer dos pollos Si quieres De ofrenda Y yo me los comeré Que eso le satisface De Dios Lo entendemos ¿No? Pues multiplica eso Cuando la civilización Se expande Porque los seres humanos Aprenden a cultivar Y empieza a haber comida De sobra Y la población crece Ese chamán Ese hechicero No puede ser el único Que atienda A toda esa población Van a aparecer otros Que digan Buah Yo puedo hacer lo mismo Que este Y vivir igual de bien Que este Tiene que crear una estructura En la que él sea Quien diga Cual es la verdad Y quienes están autorizados Quienes son sacerdotes Se entiende Cómo evolucionan De la religión Intima y personal A la iglesia Que fija un dogma Unas normas Y autoriza A determinadas personas A ser las voces De Dios Y luego ya Cuando llega el tema De los reyes Y tal Que se da cuenta De que puede decir Que el designio divino Es que esa persona Sea Dios O sea el hijo de Dios O sea el que Dios Quiere que sea el rey Y el pueblo Deja de discutir Pues le permite Aliarse con estructuras De verdadero poder Poder físico Violento Y eso es lo que vemos Entonces la iglesia católica Si ahora Aparece alguien como yo Diciendo que esto es mentira Y que la religión Original es la nuestra Y decidimos formar Una iglesia hispana ¿Qué ocurre? Pues fíjate Entre un tercio Y la mitad De los ingresos De la iglesia católica Provienen de nosotros Más de la mitad De los fieles En la iglesia católica Son nuestros Es gente Del mundo hispano Y fíjate que curioso Hay mucha gente Cada vez más Que empieza a huir De la iglesia cristiana Católica Y se va a otras Iglesias cristianas Porque no les suena No les resuena No les late Lo que dice La iglesia católica Ahora Con esto del Papa Francisco Y su Su globalismo Y sus actuaciones Hay mucha gente Que se está planteando Cosas Pero es que esto viene Se está planteando Hacerse protestante El tema es que El protestantismo También está siendo Asimilado En el Vaticano En el Consejo Mundial De Iglesias Eso es también Lo que les venden No les resuena Y digo les venden Literalmente Mira, fíjate ¿Cuál es el pecado original? ¿Tú lo recuerdas? Sí La expulsión del paraíso Con la manzana De la nieva Claro El fruto del conocimiento El fruto El fruto El fruto del conocimiento Del bien y del mal El del árbol prohibido La manzana Sí, sí Claro Me da igual Si es una manzana O una pera O sea, básicamente Te están diciendo No piensas No tengas una opinión propia Tú créete lo que yo te diga Pensar es malo Tener criterio propio Es malo Eso es el pecado original Por Dios De verdad Y a partir de ahí Todos como borregos No, no La fe no admite dudas No se puede cuestionar Proviene de iluminación divina Las sagradas escrituras No se pueden cuestionar No puedes dudar De que esto es verdad Entonces A ver Quien sostiene una versión Que es verdad No tiene ningún problema Para que nadie se la cuestione Si tú sabes Que está en el reloj cierto A ti El que alguien te venga Y te diga Oye que esto no Porque tal y tal Tú le destrozas Entonces Si no tienes ninguna prueba Más allá de tu palabra De que eso es así No, no Es que yo soy infalible La infabilidad del Pablo No se puede discutir No se puede dudar No se puede cuestionar No hombre Esto no es así Porque a lo largo De la historia De la iglesia Han habido Quien ha opinado Que Sí, sí, sí Spur se mueve Es una esa frase Sin embargo se mueve Creo que era de Galileo De Galileo Galilei Cuando tuvo que renunciar Porque él Se dio cuenta De que la tierra No era el centro del universo Y se movía Pero claro El dogma religioso Es que era el centro del universo Que no podía ser Que Dios hubiera creado El ser humano Y el ser humano No fuera el centro del universo No fuera el centro del universo La iglesia católica Durante siglos Siglos No unos añitos Casi mil años Más de mil años Posiblemente Supo que la tierra Era redonda Supo que la tierra Era redonda Y además Exactamente ¿Cuánto medía? ¿Cuánto medía? A ver si encuentro El nombre del señor Que se me ha ido Santo cielo ¿De cuánto medía? Era Tóstenes Era Tóstenes En el año Doscientos setenta Antes de Cristo Nació En Alejandría Y murió en el ciento Noventa y cuatro Antes de Cristo Entre el doscientos Doscientos setenta y seis Perdón Antes de Cristo Posiblemente Posiblemente Sobre el año Doscientos Antes de Cristo Ya que murió En el ciento Noventa y cuatro Realizó la medición De la tierra Y la hizo Con tan exactitud Que según Según la 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 milla Porque no se sabe Que milla Utilizó Según la La milla De Alejandría Se fue Se equivocó En un quince por cien Te quería preguntar Hablando de cartografía ¿Qué opinas tú Ya para ir concluyendo Del mito este De Porque has comentado Que los Nosotros somos Los etruscos De Italia Los íberos Que fueron aplastados Por los latinos Por los romanos Del Lazio Me gustaría saber tú Cuando los griegos Hablan de De Hiperbórea Y los Los famosos Nórdicos Vikingos Hablan de Tule Hay gente Que especula Que eso era Atlántica Claro En la Atlántida Hay gente Que especula Que era también Hiperbórea Es decir Y la situaban En el Polo Norte Pues quería saber Un poco Tu opinión Que muy bien Que es lo que Yo te he dicho antes Cuando hablábamos De estos temas Preparando esto Que esto Bueno Vinimos de Marte Somos todos marcianos Pruebas Ah ninguna Es lo que yo digo Lo que sostengo Yo soy una opinión Autorizada Y ya está Que pudo haber Una población En la Atlántida Que ahí Si que hay una masa De tierra Porque es que En el Polo Norte No hay tierra No hay tierra Si desaparecen Los Si se funde El Polo Norte Es todo agua Y bajará Y bajará el nivel Y bajará el nivel De los océanos Y ahora A ver Esto es una cosa Muy sencilla De comprobar Metes dos o tres Cubitos de hielo En un vaso O uno Para que lo veas más claro Y lo llenas Hasta arriba de agua Que esté a punto De desbordar Y lo dejas quieto Y lo dejas quieto Parado Y ni lo muevas Y cuando se funda El hielo Se va a desbordar El agua ¿Verdad? Pues no El hielo flota Porque ocupa Menos espacio Que el agua Lo que va a ocurrir Es que va a bajar El nivel de las aguas En el polo norte No hay tierra No hay ninguna tierra Si se funde El polo norte El nivel de los océanos Baja Anda la osa En la Antártida Ya es otra guerra Si se funde En la Antártida Hay grandes masas De nieve Y de hielo Sobre ella Y eso Haría subir El nivel de los océanos Pero ¿Se compensaría Con lo que lo haría Bajar el nivel Del polo norte? A lo mejor Teníamos una variación De un metro arriba O un metro abajo O cinco Que sí Que iba a resultar Una puñetería Para muchas ciudades Venecia Pues a lo mejor En como fuera Un metro o dos arriba Tenía un problema Y muchas ciudades costeras De vacaciones También Y muchas ciudades grandes Como Valencia A lo mejor también Perdía media ciudad En el mar Pero Que a gente Que viviese en Madrid O en Salamanca O en Valladolid Tierra adentro No se iba a afectar Para nada Sí Que a lo mejor A uno se quedaba Sin apartamento De vacaciones Porque O tenía que llegar En barco a él Así de simple Y sencillo Y ya está Es que no hay más La cosa peligrosa Son los hielos Que hay sobre la Atlántida Y los que hay sobre Groenlandia Y demás Que posiblemente Dicen a subir El nivel de las aguas Hay un Lo que pasa Es que no tengo El enlace Para pasarte Hay un programa Muy divertidito De la NASA Que calcula Hasta cuánto Podría subir Y el máximo Son 14 metros Creo recordar O 15 Y tú le das Y ves Qué pasaría Con la zona Donde tú vives Si se inundaba O no se inundaba Y hace subir Y bajar El agua De todos los océanos Del mundo Y punto pelota Es que no tiene Más complicación El problema No es ese El problema realmente Es que si sube La temperatura Gran parte Del Ay ¿Cómo se llama esto? El gas Este que está Los hidruros De metano Que están congelados En el fondo del mar Se descongelen Que por unos pocos grados Se pueden descongelar ¿Eh? Y Y bueno Pues Iba a ser una risa Iba a ser una risa ¿Eh? Porque Porque Eso haría Que disminuyera La Esto de risa Es ironía ¿Eh? Disminuyera La concentración Eh Gas metano Estoy buscando en internet La concentración De oxígeno Y los que vivimos A nivel del mar Que parece que estamos Relativamente bien Pues resultaría Que tendríamos Una concentración De hidrógeno Eh Que sería similar A la que A la que Hoy en día Tiene la gente Que vive A 3500 metros De altitud Isla Mocha Si quieres Te mando un enlace O si no Lo buscas tú Es un vídeo Te lo pongo aquí En Isla Mocha Que esto Creo que Pertenece A Chile O Uruguay No sé exactamente No recuerdo ahora A ver Si aquí lo dice En la información Eh No dice nada En el vídeo Eh Sencillamente Vemos como Ahí Han cambiado Las corrientes Por el tema Del niño Y tal En determinadas épocas El agua Está demasiado caliente Y el metano Que está pegado A la costa Burbujea Y si tú le acercas Un fuego Se enciende Te mando a un vídeo Por si lo quieres compartir El hidrato De metano Vale A ver Porque los vídeos Antes Cuando puse el de Disney No me salió bien A ver Ahora sí Bueno Puedes poner el enlace Y el que quiera Que lo vea Y va a flipar A ver Pero vamos Que en cualquier Que si buscan Buscando simplemente Gas metano ardiendo En el mar Van a encontrar Que pasa lo mismo En Escandinavia Que pasa lo mismo En muchos sitios El agua del mar Tiene mucha inercia térmica Esto los que no vivís En la costa Pues a lo mejor No lo sabéis Pero si tú Si tú vives Cerca del mar Pues Pues Sabes que el agua A principio del verano Está helada Cuando vas a bañarte A primeros de junio Entras dando Diente con diente Cuando está de verdad Caliente Es en septiembre Y en octubre Aquí en el Mediterráneo Por lo menos Y no es una impresión Es un Una No es un algo subjetivo O sea es que Si ves las temperaturas Del agua del mar De los informes Meteorológicos Te vas a llevar La sorpresa De eso Que estoy diciendo Que en septiembre Está más caliente O sea el que quiera Agua del mar calentita Que no vaya de vacaciones En junio Que en julio Que se las coja en septiembre Aunque sea final de septiembre Te quería preguntar El El mito De la Bueno el mito Lo que se cuenta Sobre la esfinge En Egipto De que es mucho más anterior Y esa anterior Tuvo que estar En una época En la que había Grandes precipitaciones Hidrológicas Incluso anterior A la glaciación Tú lo sostienes Que era un león Que luego se modificó Por un Por el rostro De un faraón Y que demostraría Que Egipto Es una cultura Aún más antigua De lo que se cree ¿Qué opinión Te merece? A ver Yo Si me tengo que ceñir Lo que dicen Hancock Y Robert Bauval Los que lo defendían Yo si me tengo que ceñir A lo que dicen Los egipcios Eso era un toro No era un león Y soy el primero Que lo dice Porque es que Los egipcios Dicen que provienen De nosotros Y ya está Es que Hay poca cera No hay No hay mucha más cera Para hacer arder Que a lo mejor Era un león Pues vale Sí Ahí tenemos La bicha de balazote Por ejemplo Que es una esfinge En escultura ibérica También tenemos leones La última estatua Que se ha encontrado Por ahí Por la zona de Sevilla Creo que ha sido Es un león Saltando sobre una cabra Y matándola Fijaros que curioso Casi todas las grandes Y maravillosas Esculturas Iberas Se encuentran Fuera de ciudades Están sueltas En medio de un monte Los íberos Somos unos tipos Muy raros Que construyamos Las cosas fuera Y íberos Comentabas Que nos definimos Como la gente Que está Al lado de los ríos Iberos Significa estar Al lado de los ríos Sí Esto es una suposición Pero perfectamente Válida Porque casi todos Los íberos Pues ya te digo Al lado del río Tinto Al lado del río Ebro Al lado del Danubio Puede ser otra cosa Los griegos Que de los griegos No te puedes fiar Ni cuando vienen Con regalos Y cuando cuentan Sus verdades No te puedes fiar Y sinceramente Yo es que Lo de la gran pirámide De verdad Puedo dar Una opinión Súper desautorizada Porque no lo he estudiado No he dedicado Tiempo a eso Es igual que Lo que me dicen No es que En América Hay pirámides Esto es muy importante Lo que está sacando En pantalla Las esculturas Olmecas Que cuando las vemos En museos Y tal Las iluminan De forma que no se vea Que son negras Porque ya si ves Que están hechas En basalto Gris oscuro O negro ¿Ves? Esta está en un museo Ya te la iluminan Con luces rojas En fotografía Lo que te sacan Es la misma Que acabas de ver En vídeo En ese mismo vídeo Y que se ve Que es claramente gris O gris verdoso Y te la ponen Y te la ponen roja Cambian el filtro Fotografía O en Photoshop Para que a nadie Se le ocurra ¿Cómo es posible? Que población africana De etnia negra Claramente Estuviera en América Y formara una cultura Pues cuando pones la isla Que no era isla Sino que era un delta Del Mediterráneo ahí Pues es lógico Que tuvo población africana Y es perfectamente lógico Que parte de esa población Fuera a África Ya que sabían navegar Ahí están las naves De la baja alta Aquí se han movido Muchas cosas Muchas Demasiadas Para tapar Cosas Y me dices ¿De todo lo que tú dices Tienes pruebas? Bueno De todo no Poquito a poquito Van apareciendo cosas Pero de todo no Lo que sí que tengo Son cosas Detallitos Que van formando Una imagen general Ves una cosa Y dices Uy esto sería el pistilo Es como hacer un puzzle Y dices Esto será el pistilo De una flor O será una pestaña Y al final te decides Por qué es una pestaña Y luego cuando tienes Más trocitos puestos Ves que no Que no puede ser una pestaña Porque es un paisaje Y hay una casa Allá al fondo Que no sabes Si es un caserío Una granja Un castillo Pero hay una edificación Y aquí en primer plano Hay un prado Y en ese prado Hay unas flores Y la pieza esa Que tú pensabas Que dudabas Si era un pistilo O una pestaña Es un pistilo De la flor Entonces Cosas que no puedes probar De golpe a brazo Se van volviendo coherentes Y conforme se investiga más Y aparecen más datos Esto que me acabas de decir tú ahora Que te he dicho Que por favor Ese documento Me lo pases Porque yo no tenía noticia De eso Tampoco tenía noticia Hasta hace Cinco o seis meses De que los De que los irlandeses Decían que descendían De nosotros Lo suponía Porque era lógico Que hubiéramos ido Hacia la zona Eso lo cuenta Tácito Cuando llega Julio César Con Agrícola A las Islas Británicas Y entonces Se encuentran A varios pueblos Que son muy parecidos A los íberos Que uno de ellos Son unos pueblos Galeses De Gales Que son los sírulos Entonces La tesis de Tácito Es que eran gente De origen íbero De Hispania Y la tesis De otros Arqueólogos Es que Bueno Pues que son Un mismo pueblo Que abarcó Megalítico Y que abarcó Todo el eje atlántico De norte a sur Desde Escocia Y Gales Hasta Las Islas Canarias Y el norte de África Vale Esa tesis Está muy bien Pero ¿Cómo fueron De un lado a otro? La prueba la tienes En las naves De la laja alta Eso no es una tesis Eso es una realidad Es una prueba Una prueba Una evidencia Que no No se puede discutir Se puede interpretar De muchas formas Pero certifica Mira Esto pasa lo mismo Que con el arco Y las flechas Que yo ya te he dicho Yo soy monitor De caza con arco Y bueno En mi web De caza con arco Cazarconarco.com Por si a alguien le interesa Me preocupé De empezar a escribir Una historia Del arco Y las flechas Que fue en parte Lo que me metió en esto Y Y yo sostengo una cosa Hasta ahora Se nos decía Que los arcos más antiguos Que se habían encontrado En la zona de Dinamarca Escandinavia En general Fueron destruidos Durante la segunda guerra mundial Por un incendio Pero Pero la realidad La realidad es que Si miramos las pruebas Que hay alrededor Las pinturas rupestres Más antiguas Están aquí en España En las que aparecen Arcos y flechas Están aquí En la zona de Castellón En la comunidad valenciana Algunas llegan Hasta los 20.000 años En la antigüedad Por ejemplo La construcción De las pirámides Las pirámides De México Las estructuras De piedra Maya Perfectas E incas Cuando los propios indígenas Le dicen A los españoles Y a los conquistadores Que no las han hecho ellos ¿Tú quién crees Que las han hecho? Es decir Todas estas Y otras construcciones Goble Piteque Tepe Todas estas Palenque Todas estas Estas Estructuras Estas grandes pirámides ¿Quién crees Que las Que las hizo? Nosotros Los hispanos Nosotros los hispanos Tú tienes que pensar Que estás hablando Que el delta De Mediterráneo Estamos hablando Que hay pruebas geológicas Y que eso No lo puede rebatir nadie Es una acumulación De sedimentos Que se produce En la desembocadura Atlántica Del mar Mediterráneo Aproximadamente Hace 6.300 millones De años Bueno, perdón 5.700 millones De años Que me estoy yendo Las fechas al revés Hay que restar En 5.700 millones De años Allí se establecen Los homínidos O los homíninos Y crecen Y evolucionan Posiblemente El eslabón perdido Se generó ahí En el delta del Mediterráneo Y por eso está perdido Porque se lo dio El mar de moto Pero sin embargo No hemos encontrado Las pirámides Las pirámides Que se han encontrado En México En Yucatán En Machu Picchu En Palenque Globequi Tepe No se han encontrado En Cádiz Ni en Jaén Ni en esas zonas No se han encontrado Ese tipo de estructuras De grandes pirámides De esfinges No se han encontrado Se han encontrado En otros lugares En Babilonia Se han encontrado En Egipto Se han encontrado En Sudamérica Pero no se han encontrado En Cádiz A ver Como primera Como primera explicación La cultura Atlante Estaba en el delta Del Mediterráneo La cultura hispana Nace en el delta Del Mediterráneo Del delta Del Mediterráneo Solo sale Cuando necesita cosas O sea Tú vives Tú imagínate Que tú vives En un sitio Paradisíaco Con una temperatura Media a lo largo De todo el año De 20 Entre 20 Y 25 grados 30 Como mucho En verano Pero que además Tienes el régimen De brisas Atlánticas Mediterráneas Y los alisios Para refrescarte De verdad Tú te vas a vivir A Córdoba Que se meten A 45 grados O a Sevilla Vas porque Tienes una necesidad Al principio Vas a la península Buscar piedra Porque en el delta Lo que no hay es piedra Y en la de piedra Tú necesitas piedra Buscando la piedra Descubres el metal Mejor necesito metal Necesito cobre El siguiente La primera lección Que se descubre No es La mezcla de cobre Con estaño Que da el bronce No Es el latón ¿Por qué? Porque en esas zonas Hay zinc También Y cuando mezclas Cobre con zinc Obtienes latón Y tú sigues buscando Y encuentras sitios En los que Puedes conseguir En el norte De la península Hay estaño Tienes que ocupar Toda la península Pero tú te crees Que esa gente Que se iba A Galicia O al País Vasco O a Cantabria O a la zona de Burgos Que hace un frío Que te pela No estaba loco Por volver a su islita Su islita No, su delta En el Mediterráneo Se quedaba El que se quedaba Porque le interesaba Económicamente O por trabajo O por lo que fuera Y aún así Todo se crean Grandes civilizaciones Tú has oído hablar De Ay, ¿cómo se llama esto? La ciudad de Jaén Aparece en vídeos De Díaz Montesano De Georgios Marroquíes Bajos El yacimiento De Marroquíes Bajos Una ciudad Que Que tiene Certificado Por los arqueólogos Cinco mil años De antigüedad Es del tres mil Antes de Cristo Faltaban Mil y pico años Para que apareciera La ciudad más grande griega Que fue Corinto Bueno, pues En el tres mil Antes de Cristo Esta ciudad De Jaén Triplemente Amurallada Y con fosos de agua En un sitio Que no hay ríos Ni hay mar Ni hay nada Para esos fosos Lo cual indica Que eso Son unas superdefensas Tenían que temer El ataque de alguien Debía haber alguien más Con su mismo nivel De civilización Porque para defenderte De una tribu Tú no haces tres murallas Separadas por fosos de agua Parece bastante lógico ¿Verdad? Pues tenía unos Cuarenta mil habitantes Corinto Que apareció Mil ochocientos años después Si no recuerdo mal Alcanzó a tener Unos ochenta mil habitantes El doble que Jaén Mil ochocientos años después ¿Me quieres decir Que la gente de Jaén No hizo nada En esos mil ochocientos años? ¿No creció? ¿Por qué desapareció? ¿Me explico? ¿Por qué cuando Encontramos un yacimiento Íbero Está enterrado? Y algunos mucho ¿Por qué las estatuas Íberas El sesenta O el setenta Porción de ellas Aparecen diseminadas En terrenos baldíos Que no tienen Ninguna ciudad Ningún monasterio Ninguna construcción Alrededor Pues hombre Si yo tengo que dar Una explicación lógica A eso Y cualquiera Coincidirá conmigo Es porque llegó alguien En este caso Los romanos Que quiso borrar Esa cultura Bueno Pero es que antes De los romanos También estuvieron Los cartagineses Y los griegos Y los fenicios Que querían borrar esto Y que cuando conquistaban algo Destruían al poblado Lo arrasaban Si miras los informes Arqueológicos De poblados ibéricos Todos tienen una capa De cenizas De destrucción Por fuego O sea Lo de Numancio Y lo de Sagunto No fue una excepción Fue la norma En el corpus romano En el corpus latino Nos encontramos Una misiva Una carta Dirigida a Catón A este Delenda Cártago Cuando estaba De servicio Aquí en la península Diciendo al senado romano Que no mate A tantos hispanos Que tiene que mandar Más esclavos Para allá Que eso De conseguir La rendición De pueblos Y que una vez entregadas Las armas Pasarlos a todos A cuchillo Que no está bien Que lo que tiene que hacer Es encadenarlos Y mandarlos para Roma Pero Catón Luchaba con nosotros Y sabía Que tenía que pasarnos A cuchillo Que no podía dejarnos vivos ¿Por qué? Pues porque A los romanos A ese súper eficaz Ejército romano Le costó dos siglos Conquistar esta tierra Doscientos años Lo que se apuntan Los gabachos Con Asteris y Obélix Y el irreductible Poblado galo Fue nuestro No fue de ellos Me explico Pero claro Aquí los que resistieron A los romanos Fueron Los franceses Los galos Mira La obra de Julio César La conquista de la Galia Julio César No vivió Doscientos años Conquistó la Galia En bastante menos La Galia Francia Más grande Un territorio Más grande Que España Y la de Germania A nosotros Doscientos años Y fuimos La provincia Más rica Del imperio Y los poquitos Que dejo aquí O los hijos De las mujeres Porque normalmente Cuando sustituyes A la población Matas a los hombres Y dejas a muchas mujeres A las que violas Y usas Y acaban teniendo hijos Esos hijos Eran de nuestra sangre Por línea materna Y luego Pues los grandes generales Los ¿Por qué creéis Que en Gladiator El gran general Es un hispano En la película Y cómo lo tratan Bonito Pero es que Los literatos Los historiadores Los poetas Hay citas De autores clásicos Alabando La calidad Y la categoría De los hispanos De los hispanos Españoles O hispanos Pero hispanos Porque no eran Originarios De la península Eran originarios Del delta Al mediterráneo Y eso era España A lo mejor Tenía otro nombre Y ellos le daban Otro nombre Pero no lo conocemos El nombre más antiguo Que conocemos Es el que le dan Los egipcios Y los egipcios Nos llaman España El reino de los océanos Y yo sinceramente Prefiero que me llamen El reino de los océanos Que tierra de conejos Que es un infundio Que vertió un francés Entre guerras Entre España y Francia Un tipo que merece Que no se pronuncie Jamás su nombre Para que su memoria Se pierda en la historia De la infamia Para los fenicios Éramos los forjadores Siempre que aparece La referencia De SPN Aparece Como referencia De gente Que trabaja El metal Metalúrgicos Herreros Forjadores O sea Unos tipos Fuertes Confiables Incluso mágicos Esos éramos Los hispanos Para los fenicios No sé Podemos hablar De lo que quieras Pero al final Todo se resume A que aproximadamente En el 1500 a.C. Una catástrofe Destruye esa tierra España El delta del Mediterráneo Todo lo que nos dicen Las fuentes históricas Confirma que eso debía Ser un delta O sea Es coherente Si era un delta Es coherente Todo lo que nos dicen Y ves aquí Tenemos los zecrófidas Vivieron entre El 1581 Pues estamos hablando De que El delta del Mediterráneo Según el informe Científico de maremotos Pues entre el 1400 Y el 1500 Año arriba Año abajo Se produjo un maremoto Ahí en las costas De Doñana Que si os acordáis Del film este Del National Geographic De James Cameron Aparece Cuando lo lleva A ver una piedra Ahí en el interior De Doñana Y le dice ¿Y esto es? ¿Esto es lo que me vas a enseñar? Dice Claro Es importante Esta piedra Proviene del fondo del mar Esto no estaba aquí Está un montón Un montón de kilómetros Tierra adentro Esta imagen Que tienes ahí Es la del maremoto La que acabas de pasar En el artículo La de la fecha Del maremoto Ese Sobre el 1400 1500 Año arriba ¿Tú los asociarías A los atlantes Con los pueblos del mar? Los famosos pueblos del mar Claro Busca los pueblos del mar Todavía no he tocado ese tema Todavía no lo he investigado Y mira la fecha En la que aparecen Hazlo tú Y verás como aparecen Poco después Del 1500 Y no lo sé Estoy tirando Y lo mismo Quedo en el ridículo Pueblos del mar 4.000 Antes de Cristo Lo dudo Lo dudo Pero no sé Búscalo O si quieres Lo busco yo Si tú no puedes Sí, sí Búscalo Búscalo Que yo tengo Ya muchas pestañas abiertas Porfa Bueno Si te cuento yo Cuántas tengo A ver Wiki Pueblos del mar Pueblos del mar Lo he escrito bien Intro Y a ver Que me aparece Pueblos del mar Wikipedia Nos dice Textualmente Los pueblos del mar Es la denominación Con la que se conoce Un grupo de pueblos De la edad de bronce Que emigraron Hacia oriente próximo Lo entre el 1200 Antes de Cristo O sea que de 4.000 Nada Ah, esto es lo De la laja alta Lo de la laja alta De la isla Mocha El metal Encendiéndose En el mar De esto no habla nadie Ningún ecologista Ni nadie De estos verdes Por fuera Y rojos Por dentro Y salen del mar Negro Fíjate De donde estaba Iberia Ahí en el culo Del mar Negro Pues posiblemente Fueron los que Más o menos Resistieron Cien Doscientos años Intentaron Recuperarse O porque Les estaban Atacando ya Por tierra Estos De De los Del dios Mitra Y tuvieron Que buscar Una salida Por mar Que a lo mejor Es verdad A lo mejor No he llegado Ahí No lo he estudiado Ya te he dicho Que te he tirado A voleo Que debía ser 1.400 1.500 Que fue cuando Es destruido El delta del Mediterráneo Posterior Pues eso En 1.200 Según lo que nos dice Aquí la Wikipedia Orígen Que divertido A ver Se sabe De ellos Gracias a fuentes Egipcias Que se cargan A diferentes Culturas Imperios Y reinos Mira Los que somos Originarios Del delta del Mediterráneo Los pueblos Que somos Originarios Del delta del Mediterráneo Los que somos Hispanos Por la fiesta Tío Lo que sugieres Es que colonizamos Casi todo el Mediterráneo Llegamos hasta El Bósforo No solo Lo que sugiero No Es lo que dicen Las evidencias Tú estudias Un poco La cultura De Barna En el Mar Negro Y la cultura Esa es como La nuestra En cuanto a arte Edificaciones Todo Y cuando te vas A América Ya ves lo que hay Pero es que esto Es mucho más sencillo Que eso O sea Nosotros nos tiramos Miles Decenas de miles De años Viviendo En una tierra Que todos los demás Llaman el paraíso Los que la ubican El paraíso Las islas De los espérides El jardín del Edén El mesón Palos El paraíso Para los egipcios Los campos de Aru Los campos de juncos eternos Eso de los juncos Sugiere un delta Y Y en un sitio Que sobra comida Si a ti te sobra La comida Y no tienes que trabajar Para conseguir comida ¿Qué haces? Es una pregunta Pensar Reflexionar Construir Crear una flota De hecho Lo que comentabas Es que tenían Un puerto Demasiado Grande Para el nivel De la época Lo cual probaba Que tenían Una gran cantidad De naves Si Pero no voy Por ahí Antes de llegar A eso Lo primero Que tú haces Es celebrar Solo tenemos Que mirar Lo que pasa En las fiestas De la cosecha En las fiestas De la matanza Cuando la comida Abunda Porque acabas De cosechar O acabas De matar Un cerdo O una vaca Me da lo mismo Lo que nosotros Hacemos Es juntarnos Y celebrar Se juntan Las familias Los amigos Y se monta Un festín Y se celebra Y si alguien Tiene una guitarra O un acordeón Un bandoleón Y lo saca Pues estamos De fiesta Y celebramos Que tenemos vino Y celebramos Que tenemos cebada Y celebramos Que tenemos comida Eso otros pueblos No lo hacen Y si lo hacen Puedes apostar A que son De nuestra cultura De nuestra cultura Digamos genética Lo llevamos En la sangre En los genes La fiesta Y la siesta Que digo yo Por hacer la rima Y Ahora se está viendo Lo de la Atlantida Los dibujillos animados Creo que es Sí, lo pongo Al fondo Un poco así Que haces Como no se ha podido Ver el vídeo bien Entonces tú Fíjate Tú te vas A Hawái Que Hawái España Prácticamente Lo rozó Pero nunca estuvo Y tú ves Las tradiciones Hawaianas Familiar Familiares Íntimas Y son nosotros Es que te puedes Ir a Sevilla Investigas un poco Las tradiciones Familiares Las de casa No las públicas Y son las mismas Y te vas a Irlanda Y son las mismas No, es que es Población judío-cristiana No me jodas Que en Hawái No hay población Judío-cristiana Y las tradiciones Son las mismas Las antiguas No lo que la vida La vida moderna Nos ha hecho ahora Y bueno Y tú en un Luau Hawaiano Como Pedro Por tu casa Un cochinillo Asado Ahí a fuego lento Enterrar un agujero Y fiesta Y baile Y bebida Y Tú y yo Y cualquiera Firmamos ya Y Pues si te parece Vamos a ir Mira 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 esta frase Que tienes ahí En un simple día Y una noche De desgracia La isla de Atlantis Desapareció En la profundidad De los mares Aquí ya te están hablando De mares profundos Porque esto De que haya Poca profundidad Ya no les mola ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí Y te lo ponen Como una tinta Entrecomillado Continuamente Están manipulándonos Manipulando El sustrato cultural Para que la gente Se acuerde De lo que sea Y aquí tienes Naves Que en forma De cangrejos Y en forma De tiburones Nada Esto es toda Una puta mierda Con perdón Para que la gente Se crea Estas virguerías Y salga aquí Luego un loco Un forofo Que hable de esto Hay que vuelan Y todo Y rayos Me ha pasado Estaban avanzados Tecnológicamente Claro que estaban Avanzados tecnológicamente Tenían bronce Cuando los demás Y posiblemente hierro Y acero Cuando los demás Aún estaban En la puñetera Edad de piedra Ese es el avance Tecnológico Es descomunal Es que es descomunal Es que el avance La diferencia tecnológica Cuando España Llega a América Con Colón Y los españoles Tienen acero Y tienen Armas de fuego Con los indígenas Esa es la diferencia Tecnológica Que debía haber Entre la Atlántida Y el resto Del mundo La Atlántida Que se llama Atlántida Y solo la llaman Atlántida Cuatro griegos Después de Solón Bueno Más que después de Solón Después de Platón Que fue el que lo Lo publicitó Para el resto Esto era España ¿Por qué tenemos Que seguir llamando La Atlántida? Y esto La península La península hispana Porque era de ellos Igual que el norte de África Era de ellos Es 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 España También Lo único que pasa es que No esperes encontrar aquí Ni grandes monumentos Ni grandes Historias Porque ¿Para qué los vas a hacer? O sea De verdad Dime una cosa Si tú vives en Cádiz Por decir un ejemplo De un sitio Mediterráneo Y que estamos hablando Y Y de vez en cuando Subes a esquiar Tú te construyes Una mansión Y un no sé qué Al lado de las pistas de esquí Te buscas un apartamentito Claro Claro Sí Ya está Y vas a Navascerrada Y en Navascerrada Pues a lo mejor Te abogas en un hotel Pero no hay grandes No haces grandes construcciones ¿Para qué? Si en Cádiz Vives de puriñetera madre Y a Navascerrada Subes cuando subes Una vez al año O una vez cada varios años Es un ejemplo Pero para entenderlo Pero si no estamos hablando De una afición Que a lo mejor Te empeñas más en ella Sino de una necesidad Que dices Pues no sé A ver Algo que se me ocurra Tengo que ir A A la zona de Hay Que hacen una cecina Muy buena Una carne de vaca Que es como el jamón Pero Pero en lugar De ser de cerdos De vaca Uff Me van a matar Los amigos De por ahí Eso está Por Castilla y León O por León Más concretamente Si no recuerdo mal Donde yo Cumplo la buena cecina Pues No me acuerdo El nombre del pueblo Perdonadme chicos Los que me conocéis Pero es que llevo ya Dos horas aquí Y estoy cocido Tú vas a comprar cecina Cuando se le acaba la cecina Vas una vez al año O cada dos años Y te apetece ¿Para qué vas a irte Hasta ahí arriba A León A comprar cecina de vaca Cuando tienes Jamones de jabugo Ahí en Huelva O en Extremadura De pata negra Estupendos No subes hasta arriba Hasta León Si vives en Cádiz Vas de vez en cuando Porque también te gusta La cecina Y vas de vez en cuando Pues lo mismo sucede Cuando necesitas estaño Que hay que mezclarlo En una proporción Que no es del 50% Sino creo que es del 15% O el 20% Con el cobre Para hacer bronce ¿Cuándo vas a las Islas Británicas? Pues tú Cuando vas Te traes una buena cantidad De estaño Y vuelves a ir Cuando se te acaba Ese estaño Pero no vas Todos los días No vas una vez al mes Entonces la cultura Se disemina así Por necesidades En el Mediterráneo Pues es distinto Porque Lo tienes más a la mano Y esa cultura atlántica Que tú dices Si te pones a mirar En el Mediterráneo Existe también Existe también Esa cultura megalítica Está extendida Por Europa Y está extendida Por el Mediterráneo ¿Y quién la extendió? Pues hombre Si Vuelvo a Tacuerca 600.000 años Aquí ya tallábamos piedra Hace 600.000 años En el famoso Creciente fértil En la cuna De la civilización Lo más antiguo Hubo que se ha encontrado 70.000 años A ver Démonos cuenta Que estamos hablando De 530.000 años De diferencia 530.000 años En 530.000 años Podemos ser Los más lerdos Del mundo Pero Pero algo Tenemos que crear Algo Tenemos que evolucionar ¿Dónde está? Lo que tú dices ¿Dónde están esas pirámides? ¿Dónde están esas construcciones? Alguna hay Pero se procura Que nos excaven Cerca de Cañete Hay una ¿Eh? Puedes buscar Pirámide de Cañete Si quieres A ver si Si se puede encontrar Algo de la pirámide de Cañete Aunque sea una noticia De prensa ¿Eh? Y te paso el enlace Pirámide de Cañete Pirámide de Cañete La E que no la he puesto Ay Uy me he equivocado Aquí he puesto una J En lugar donde me ir Pirámide de Cañete Vamos a buscarla Imágenes de la pirámide de Cañete ¿Te paso el enlace? Sí, sí Pásamelo Pirámide de Cañete 2.300 años de antigüedad Ufo Spain Copiar Te paso la web A ver ¿Tienes fotos? Sí, sí, sí ¿La has pasado por Telegram? No, no, no Te la voy a pasar Te la voy a pasar ahora Por aquí Por el chat Ah, vale Si quieres Te saco la foto Directamente Abrir imagen En una pestaña nueva Y te paso la imagen Para que no tengas que cargar Toda la página web Copiar el enlace De la imagen Te paso el enlace De la imagen Y la puedes abrir sola Vale Si quieres A ver Enviar Chas Ahí lo tienes UfoSpine.es Les merecen el crédito Vas a flipar, tío Eso está ahí en Cañete En Cuenca Y no lo quieren excavar Tú me dirás ¿Qué te parece? Sobre todo La imagen No, no ¿Qué te parece La imagen Lo que ves? ¿Qué te parece La imagen Se me está abriendo ahora Esto es como La ciudad de Jaén Los marroquíes Bajos Lo han enterrado No quieren estudiarlo No quieren ponerlo En valor Tú imagínate A nivel mundial Lo que puede significar Estás cargando La página web No la imagen Una misteriosa pirámide De 2.300 años de antigüedad Descubrierte en España Gabriel Abril Un arqueólogo aficionado Descubrió hace unos años Los vestigios De una pirámide De la localidad De Cañete En Cuenca España Un yacimiento arqueológico De 400 metros de altura Conocido como El Cerro del Cabezuelo A vista de pájaros Te imaginas 400 metros de altura El Cerro es pequeñita Sí, sí, sí Es enorme Y en el cabezuelo Había escuchado A vista de pájaros Se puede apreciar De forma cuadrada De la disposición pirámide Las esquinas alineadas Y unas piedras Perfectamente colocadas En forma de bloques Además En la tierra Arqueológicos Que demuestran La presencia humana Desde la prehistoria Hasta la edad media Y sí Veo la foto Ya estoy viendo la foto Qué fuerte Sí, sí Sí, va a una montaña Pero no Es muy perfecta El autor Comenzó a investigar Las pirámides Antes de los 6 años de edad A lo largo de toda su vida Tuvo que lidiar Contra las ideas De su entorno familiar Escolar Y amistades De que lo suyo Era una obsesión Maravillado por las pirámides egipcias Que descubrió Gracias a los libros De ingeniería De su padre Comenzó a frecuentar Las bibliotecas En busca de más datos No podía admitir Aún en su tierra De infancia Que semejantes obras Fuesen tumbas De faraones Ni nada Relacionado con algo Tan definitivo E inútil Como la adoración A los muertos Mientras que a los 6 años Es común Que los niños Se pierdan En casa de amigos En salas futbolinas Y otros sitios De diversión infantil Gabriel Silva Se perdía En la biblioteca De la escuela La biblioteca municipal O incluso Hacía varios kilómetros En autobús Para ir a las bibliotecas De otras ciudades A veces A veces la curiosidad Científica Lea lo que pone después Lea lo que pone después Del vídeo Lea el párrafo Haber encontrado Una moneda ibérica Una lasca de sílex Un trozo de sigilata Romana Y lo que parece ser Una cuenta De una valorio Después del vídeo Una posible pirámide Dota Dice Bueno, sí Léelo tú si quieres Debajo del vídeo Tras el vídeo Te dice ¿Pero es esta La única pirámide En España? No Las seis pirámides Escalonadas de Guimar Ubicadas en la isla De Tenerife Tenerife, perdón Es un parque Etnográfico Con más de 64.000 metros cuadrados De gran valor cultural Estas pirámides Son muy parecidas A las de México Perú Y la antigua Mesopotamia Todo un importante hallazgo Que ha dispuesto Sobre la mesa Diversas teorías De antiguas civilizaciones Además La zona Tal, tal, tal Uno de los misterios Que muchos exploradores Famosos nunca consiguieron Resolver Es el secreto De las pirámides ¿Quién las construyó? ¿Cuál fue su propósito? ¿Qué sabemos Sobre su historia? Bueno, pues Tenemos pirámides En España Tenemos pirámides En las Canarias Hay más Aparte de esta Pero fíjate Qué curioso Está enterrada Cuando buscamos Datos arqueológicos Y te vas Por ejemplo A un yacimiento Importante Ahí Como era El yacimiento De Cancho Roano Cancho Roano ¿Lo he escrito bien? Sí ¿Te vas a borreír? Ya estamos Turismo Extremadura Vamos a ir a la Wikipedia Yacimiento Situado en el término Municipal De Zalamea De La Serena En la provincia De Badajoz En 3 A 3 kilómetros De Zalamea En dirección A Quintana De La Sierra Contenido El conjunto Tartésico Turdetano Mejor conservado De la península Ibérica No dicen Que estaba enterrado Que esto era Una lomita Aquí no se veía Nada de lo que Ahora se ve No nos hablan De que eso Estaba enterrado Completamente Y tapado El yacimiento De Cabeza de Griego Cerro de Cabeza de Griego Eso está En ¿Cómo se llama? En Saelices En la carretera De Madrid Cerro Cabeza de Griego A ver si me sale O sea Si lo buscas Esto es lo que Dicen que era Seobriga Yo he cazado He pasado por arriba De ese yacimiento Antes de que lo descubrieran Ah no No es de este Es de otro Porque esto Se fue descubierto En 1931 Pero esto estaba Debajo De una loma Tiene hasta Un circo romano Y aparte de eso Han ido excavando Y han descubierto Más Que estaba enterrado Los romanos Estaban a la vista Y el resto Lo enterraron O sea Es que es muy fuerte Esto de Iker ¿Qué es? La pirámide Y de Y que lo trataron En el programa No lo vi Me lo perdí Ya te digo Es que es bastante Increíble O sea Hay muchas cosas Muchas casualidades Casualidad Casualidad Todo casualidad Y cuando te paras No Está claro Que el Estado El Estado Y la Iglesia No quieren que se sepa esto Porque deslegitimaría Todo el derecho romano Toda la civilización romana Todo el modelo Estatalista Centralizado En el que nos encontramos ahora Y que había formas De autoorganización Y de civilización Anteriores a Roma Que prosperaron Incluso con tecnología Y eso es lo que No interesa saber Mira Una cosa Una cosa que es muy importante En lingüística Cuando se trata De las lenguas íberas El tarteso Una cosa que nadie ha dicho Que soy yo el primero Que la dice Hasta donde yo sé A ver Yo planteo una cosa El tarteso Y el íbero Bueno Voy antes de plantearla A explicar Para que la gente Lo entienda En la península Se encuentran Tres tipos de escritura Cuatro El íbero O sea El tarteso Que ya lo hemos nombrado El íbero El turdetano Y el celtíbero Básicamente No hay más textos Textos en celtíbero Y en turdetano Hay muy poquitos No llegan ni a ser El 10% Se quedan entre el 6 Y el 7% De los textos En total Que se han encontrado Los demás son En íbero Y una pequeña parte En tarteso Pero el íbero Es el 80% Prácticamente El turdetano Y el celtíbero Son tan parecidos Al íbero Que posiblemente Sea el íbero Pero con variaciones Locales El tarteso No El tarteso Es completamente Diferente Y yo digo Y podría no seguir siendo El mismo idioma Si nos miramos Giramos ahora Que era Japón En Japón Escriben con kanjis ¿Verdad? Ideogramas Pero Japón También tiene Los alfabetos Iragana Y katakana Que son los que se utilizan En los anuncios En la televisión En los periódicos Que es japonés Son alfabetos silábicos Y pueden ir acompañados De algún kanji Para darle más fuerza expresiva Pero tú puedes escribir Una nota En iragana Y katakana Y el japonés Que la lea Lo va a entender Y no has escrito Ni un puñetero kanji A ver si va a ser Que la escritura tartésica Es como los kanjis Y la escritura ibérica Es un alfabeto simplificado Silábico Como el iragana O el katakana Y entonces aquí Hablábamos todos Del mismo idioma Pero claro El tesoro de tartesos El tesoro de tartesos Hay quien ha especulado Que pertenecería Incluso a algo Muy 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 anterior A la cultura ibera Que de hecho No se ha descifrado aún Que yo hasta donde yo sé Ese idioma No se ha descifrado No ninguno No hay dinero No hay dinero O sea Tenemos aquí Cosas que son previas A la aparición de Roma Textos ¿Eh? Y no hay presupuesto No interesa investigar esto No hay presupuesto No tienen presupuesto Para estudiarlo O sea Se sabe Lo que escribieron Los egipcios Gracias a la piedra Roseta Y hay dinero Para la investigación En los jeroglíficos Para la lengua latina Todo el del mundo Para el griego Todo el del mundo Aquí tenemos cosas Que están escritas Antes de que los griegos Entran en el Ática Los que ahora Son los pueblos griegos Antes de que se fundara La ciudad de Roma Y no interesa saber Qué se dijo Qué decían esos textos Porque no hay pasta Para investigar eso Siempre que miras Hacia aquí Nuestra No hay No hay dinero Los que manejan El cotarro No quieren que haya dinero La iglesia No quiere que haya dinero Para estas cosas Muchos científicos Son fuertemente religiosos O son fuertemente masones Y para estas cosas No hay dinero Y lo han sido más A lo largo de la historia Pero es lo que yo te estoy diciendo Mira Los estudios lingüísticos Dicen que en un territorio Del tamaño de España Si hay que juzgar Cómo sucedía en Italia Antes de la aparición de Roma O cómo sucedía en América Antes de la llegada de Colón Pues deberían de haber Entre 30 y 45 lenguas A lo mejor hasta 50 diferentes Y encontramos Aceptando lo que dicen Encontramos cuatro Cuatro El tartésico El turgetano El celtibérico Y el ibérico No hay más Añadle si quieres el vascualce Cinco Va Y deberían de haber Entre 45 y 50 ¿Y qué dicen los lingüísticos? El vascualce se ha manipulado El vascualce se ha manipulado El vascualce actual No tiene nada que ver Con el vascualce real Esto es una figura Geopolítica Para sacar un partido Un rendimiento Un grupo de gentuza En mi opinión Pero bueno Vamos a lo que vamos Pero sí que se ha dicho Que venía del ibero Eso sí que se ha dicho Por algunos filólogos Carnes y Menehuertas Lo ha explicado Que venía del ibero En Vascualce Sí, sí, sí Está la tesis vasca De que nosotros Ellos son los únicos Que sobrevivieron A los romanos Y que toda la cultura Que había aquí La conservan ellos Ellos y los cántabros Ellos y los cántabros Al menos a un nivel De idioma Pero cuando ves la genética La genética demuestra Que eso no es verdad Y ya está Esto es así Simple y sencillo Pero que no es A lo que yo voy A lo que yo voy Es que si lingüísticamente Aquí tenían que haber habido Entre 40 y 50 O 60 lenguas diferentes ¿Dónde están? Que para que solo haya una lengua Tiene que existir Un estado centralizado Centralizado según ellos Yo digo un estado organizado De alguna manera Una sociedad organizada De alguna manera Y todos compartimos El mismo idioma La misma lengua A lo mejor con variaciones De un lado para otro Pero es que la única explicación De que en la península Solo hayan 4 o 5 idiomas Antes de la aparición De los romanos Aquí Antes de la aparición De los fenicios Antes de la llegada De los griegos Que llegaron antes Solo admite una explicación Y es que existía Aunque se vivieran Tribus separadas O en poblados separados Se hablaba el mismo idioma Esencialmente Y eso quiere decir Que existía una organización Una organización social Y política Del tipo que fuera Dice Bueno, pues eso es tu opinión Digo, no, perdona Aquí tengo una prueba Tengo las pinturas rupestres De la Cueva de la Jalta En las que No es que haya una bandera Hay una en el puerto Otra en otro barco Y dos, si son Dos más o tres En el resto del contorno De tierra O sea, hay banderas No son estandartes No son unos cuernos Levantados con cuatro cintas Y tres pieles Es un trozo de tela Aondeando al viento Es claramente una bandera ¿Y dónde aparecen las banderas? ¿Cuándo aparecen las banderas? Pues cuando hay Países organizados Reinos Naciones Repúblicas Y la primera bandera De la historia del mundo Y tendrían que estar Todos nuestros vexilólogos La vexilología Para el que no lo sepa Es la ciencia Que estudia las banderas Tendrían que haber montado Un congreso mundial Porque Ahí está representada Una bandera En el año Cuatro mil Antes de Cristo Una no Tres o cuatro hay Esto merece Es la primera aparición En la historia De la humanidad Con una evidencia Irrefutable De una bandera Yo personalmente Le escribí Al presidente De la sociedad Española De vexilología Y se lo conté Vamos a ir Para hace dos años No ha aparecido Ni un puñetero Artículo De un vexilólogo No ha aparecido Ninguna noticia En prensa No ha aparecido Ninguna reclamación A nivel internacional Llamando la atención No se ha mencionado Que yo sepa En ningún congreso Señores Por favor Habrá que empezar A intentar A ver igual Quién es este señor Y si es que Es de formación jesuítica O es masón ¿Por qué? Si has tenido La información De primera mano Si te han mandado El informe arqueológico Este mismo Que te han mandado Y a ti Donde se ve claramente Las banderas Y se ve todo Porque no has hecho nada ¿Cómo es Que no haces nada? No le das publicidad O sea ¿En qué país cabe? Tú ahora imagínate A los franceses Descubriendo Una pintura rupestre De mil años de antigüedad En el que aparece Una bandera O a los ingleses O a los alemanes Y van a montarla A ellos Todas las banderas Del mundo Provienen de la suya Que fue la primera Y aquí no Aquí hay que callarse Embainársela Y no reclamar nada Y cuidadín No digas algo Que todavía te dicen Que estás loco Que eso no es una bandera Bueno pues que me explique Lo que es Que no Que alguien puso Una camiseta A secar al aire De Adidas No No te jode Y perdonar Que utilice este lenguaje Pero es que me cabrea Muchísimo Y cualquiera que me oiga Se debería cabrear igual Y yo me rompo Los cuernos Estudiando Investigando Sacando cosas Y alguien a veces Me hace aportaciones Como lo que me has explicado Tú ahora Del texto este De la expedición En América La que encontraron Indígenas blancos Y con pelos castaños Y rojos Pues yo necesito Gente que me aporte Esas cosas Para seguir amontonando Y acumulando Tenemos que montar Un rimero de pruebas Tal Que cuando te dirijas A alguien Lo puedas avergonzar Yo he intentado Que se daten Los vasos Campaniformes Que no están datados En España Los que se han encontrado En tumbas del cuarto Y del quinto milenio Nadie quiere datarlos Es que no hay presupuesto Es que esto es innecesario Porque claro No interesa No interesa Ni siquiera Que se hable De la cultura De la cultura ibérica Y hispana Como una cultura homogénea Porque entonces Como tú también Sabes No tendría sentido La frontera con Portugal Y habría un momento ibérico Es que A ver La frontera con Portugal Yo en mi sitio web Tengo Tengo un Un apartado Que se titula Quien nos separó Concretamente Si te voy a pasar El enlace de Portugal Para el que lo quiera leer Y lo quiera buscar Como y quien nos separó Se titula el apartado ¿Vale? Y cuando lo abrimos Aparte Con tan Hablo un poquito De que se los enseñan En el origen No estuvimos juntos Patachín Patachún El menú es La iglesia católica España La decisión de Portugal América primera de su unión América segunda de su unión Nuestros monarcas Porque nuestros reyes Han contribuido a separarnos Hubo un momento No hay que ser muy listo En la historia de España Hubo un momento En que hubo una unión monárquica Entre España y Portugal Teníamos al mismo rey No fue uno Creo que fueron tres o cuatro reyes O sea Bastantes añitos Y perfectamente Como cuando se unieron Más fácil Que cuando se unió Castilla con Aragón Y formó España Se podía haber vuelto A reunir Es que estamos hablando De tres o cuatro reyes De tres o cuatro generaciones Si lo hubiera querido Se hubiera podido Volver a reunir Y sumar Portugal a España ¿Por qué no quería? ¿Por qué nuestros reyes No quisieron hacer eso? Hombre Les interesaba Tenerlos enfrente Si tú tienes La gente coordinada Nos suelen Nos suelen querer Pelearse entre ellos Y entonces ¿Entonces quién se pelean? Pues ven lo que hace mal al rey Y le pueden joder el plan al rey Entonces a la gente Hay que mantenerla separada Los reyes siempre quieren Mantenerlos separados Ahí tienes el enlace En el chat de aquí Y el que quiera Puede entrar ahí Puede descubrir Que la hija Vamos a ver La reina de León A quien pertenecía El condado de Portugal Portucalense El de Oporto Para que nos entendamos Que era un cachito Mucho más pequeño De lo que hoy en día es Oporto Bueno pues el rey de León Se casa con la nieta De un rey francés Y esta nieta De un rey francés Le convence al rey de León Para que acepten la corte Al tercer hijo de su hermano Que el pobrecito No tiene nada Porque se lo han quedado Los dos hermanos mayores Lo van a heredar Los dos mayores Y que lo admita en la corte Y una vez que lo tiene aquí en la corte Haciendo méritos al chaval Al tía Ron Pues lo lía Con su propia hija O sea Logra Casar a su hija Con el hijo de su hermano Y una vez que los tiene casados Si te parece sombra Vamos a ir acordando Que llevamos cuatro horas Joder Si te parece Se me ha pasado volando Se me ha pasado volando Pero es que claro Luego la gente Cuatro horas del tiro No sé si se lo va a ver Tendrá que dosificarlo Parte uno y parte dos Ya haremos una parte dos Ya haremos una parte dos Pero de momento yo creo que La parte uno La vamos a dejar aquí Si te parece Ya bien Perfecto Yo lo que te estoy diciendo Es que partas este vídeo En cuatro trozos Lo edites y lo partas En tres o cuatro trozos O en dos trozos Y que no duren No duren cuatro horas Pero bueno Si la gente lo quiere ver De un tirón Yo encantado Es que es una locura Es que si nos ponemos a mirar Me dices esto Y te puedo explicar más cosas Y me dices aquello Y te puedo explicar más cosas Yo podría tirarme diez horas Y me quedaría todavía Cosas en el tintero Y están ahí El que quiera que lo mire Y lo ve Es que muchas de estas cosas En la web Yo pretendo hacer Una serie de vídeos Entonces habrá más ocasiones En las que podremos charlar Y de otros temas también Relacionados con la historia oculta Mejor dicho La historia que se nos ha ocultado Desde la oficialidad Entonces bueno Ya trataremos Trataremos más temas En adelante Porque yo quiero hacer Una serie de vídeos De la Atlántida De las poblaciones indígenas Etcétera De los jesuitas también Entonces bueno Vamos ya a ir concluyendo Ha sido un placer De verdad Sombra Y espero volverte a tener En el canal Cuando tú quieras Me dices Y bueno Si puedes pasar Pasas los enlaces De la página web Y del canal de Telegram Esta tarde Esta noche Esta noche A las 10 y media Tendremos una charla Si España Universa Lo pongo aquí Se llama España M.me Barra Span 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 Universa Punto com A ver Te lo vuelvo a copiar Y te lo vuelvo a poner Para que lo pegues Span Universa Esa es la dirección Esa es la dirección De Telegram El que quiera Este invitado Y que no le guste Porque se salga del grupo Y ya está Yo no busco Hacer spam Ni llenarme El bolsillo Ni intentar ganar dinero Con esto Veréis cuando os conectéis Que estamos Hemos abierto Un Porque me lo sugirió Uno de los miembros del canal Merce Creo que fue Merce de León Me dijo que ¿Por qué no habría un Paypal Para pagar las Las dataciones De esos vasos Que no quieren datar Campaniformes Entre 1500 y 2000 euros Vale cada datación Y no habría que hacer una Habría que hacer 10 o 15 Para que fuera un tema irrebatible Bueno pues Desde que lo pusimos Que yo le dije No vale la pena Porque la gente Oye las cosas Pero no está dispuesta A dar un duro 10 euros Se han reunido 10 euros Yo ninguna Casi ninguna donación tengo Vamos Una vez Cada mucho Cada dos meses Bueno pues que sepa la gente Que en mi canal No es una cuestión De que yo quiera ganar dinero Yo tengo mi trabajo Trabajo en una universidad Gano mi sueldo Tengo mi vida solucionada Hombre Me encantaría ganar millones No tengo Como a ti Como a todo el mundo Pero que no Que eso se ha abierto Y se tiene La cuenta ahí Expuesta El saldo que hay recaudado Cualquiera que quiera ver La documentación Lo puede ver Y una vez He puesto ya He puesto ya El telegram Lo está viendo Todo el mundo En pantalla Tu telegram Lo está viendo Todo el mundo Solo tiene que copiar Lo que aparece en pantalla La dirección que aparece en pantalla Y podrá entrar en el canal De España Universa De telegram Que va a haber Esta tarde Va a haber esta tarde Una amenaza Esta noche Lo que quiera Siempre que sea relacionado Con este tema Porque necesitamos ayuda Necesitamos colaboración De la gente Tendrá que ver Sobre el nacimiento De las religiones Del libro Es decir Sobre la Biblia La Biblia El judaísmo Y el islam El judaísmo Exacto Es el último Artículo publicado Yo lo siento Por Quiero que la gente Entienda muy bien Que mi formación Es católica Apostólica Y romana Yo fui formado En los padres dominicos Los predicadores Me tiré ahí Desde toda mi niñez Y toda mi juventud Yo llevo años Dándome de cabezazos Contra la pared Diciendo Cada vez que encontramos Una prueba Una evidencia Algo Esto no puede ser verdad Esto es la jerarquía De la iglesia No Esto tiene que ser Una persona suelta Esto no puede provenir Del Vaticano Esto 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 Pero es que al final Ya el montón El cúmulo es tal Que dices No Es que es evidente Esto es la verdad ¿Eh? Por mucho que nos disguste Y por mucho que queramos Que sea diferente Ha habido una gentuza Porque no se los puede llamar De otra manera Que se ha apropiado De nuestra religión Y la ha pervertido Primero fueron los judíos Y luego A partir de los judíos La jerarquía católica Y Y yo no digo Que todos los curas Y que todas las monjas Dios me libre Sean malos Ni que no hagan Una labor fabulosa Y encomiable Muchísimos de ellos El problema No está en ellos Esto es como decir Que Que tal empresa Es mala No El problema No está En los empleados De la empresa Que pueden estar Haciendo grandes cosas Y aportando muchísimo El problema Están las cabezas Pensantes Y mandantes Y por supuesto A medio nivel Y a todos los niveles Hay alguno Que es de la misma cuerda Que está en esa organización No para hacer el bien Sino para hacer el mal Y asegurarse De que nadie Descubra nada Que Que les pueda quitar Ese poder que tienen Que tienen poder Que tienen riqueza Y se lo genera Una religión Que no es de ellos Es nuestra Y que además Es bastante represora Y es bastante diferente A lo que nosotros Estamos encontrando Que era nuestra religión Original De hecho Yo estoy valorando Crear Fundar la iglesia hispana Crear una 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 nueva fe Lo que pasa es que Tengo que tener un abogado Hablar con él Gastarme un dinero Que no me puedo gastar Y tener personas Que quieran Difundir esa fe Y que se cree Esa estructura de iglesia Algunos Alguno Y alguna Mejor Porque estaríamos mejor Hablando de sacerdotisas Que de sacerdotes Se le podría solucionar La vida Pero bueno Lo que cada uno quiera Yo que sé Esto es un trabajo Muy grande Yo me veo Más que desbordado Ya lo has visto Por la cantidad De cosas que digo Y que investigo Y que encuentro Y cuando llega alguien Y me dice algo Como lo que tú me has dicho Hoy De esta expedición De los indios blancos Y tal Pues a mí Se me abren las puertas Del cielo Porque la mitad De las cosas Que yo digo No las he sacado yo Ha sido gente Como tú Y como puede ser Cualquier otro Pues mira Hace poco Me hablaba Poco A lo mejor Medio año Me hablaba Un peruano De la fuente magna Que la encontraron Al lado Del lago Ticicaca En Perú Que es del No sé cuántos mil Antes de Cristo Porque no me acuerdo De la fecha Y tiene escritura Cuniforme Asiria Y proto-Asiria También En Perú O sea Eso certifica Que alguien fue Desde Asiria A Perú Con esa fuente No, es que Alguien peruano Se puso a escribir En cuniforme Le salió por ahí De la mocha Y por casualidad Lo calcó O sea De verdad Que hay cosas Que son muy gordas Pues damos Por concluido Hoy la La transmisión Y haremos Un futuro programa Para la audiencia Porque bueno Vamos a intentar No obstante Ya veré Si divido este Porque igual Es un poco largo Si es mejor Que lo faltas Ya te digo Un placer sombra Y quedamos Emplazados Para un próximo programa Nada A tu disposición Y a la disposición De cualquiera Que quiera Difundir esto Porque esto Hay que difundirlo O sea No le des al like Al like solo O al me gusta Darle al botón De compartir Y compartirlo Con toda la gente Que conozcáis Dar a conocer Este canal Pero no solo Por dar a conocer Saliendo de la caverna A dar a conocer Esta información Porque a mí Me van a callar la boca En algún momento Cuando leéis las cosas Que yo estoy sacando Yo hace años Que temo Porque Porque me muera De vigamia Se caiga una viga Cuando esté pasando Por un Por dar al lado Una obra Y me partan dos Megamete Como decía Un buen amigo mío En fin Pues Encontrado haber estado Perdonar el rollazo Perdonar la extensión Pero de verdad No os he contado Ni la centésima parte De lo que sé Había que decirlo Y se ha dicho Lo que se ha podido Y te agradezco Que me hayas dejado Hablar de todo Libremente Eres un tipo Cojonudo Y recomiendo Muy mucho Seguir tu canal O sea Porque gente como tú Se encuentra poca Pretendo hacer una serie De historia oculta A mí me apasiona la historia Sobre todo también La historia Que no aparece En los libros de historia Y en las bibliotecas Y bueno Pues haremos más Más programas Un placer Y doy Por concluido Sí Perdona Si me permites Una recomendación Lleva mucho cuidado Hay mucha historia Que no es historia Por muy oculta que esté Se ha tirado mucha mierda Para ensuciar Todo La verdad Entonces Te encuentras cosas Como hemos visto Cosas ridículas Como esto del Imperio Romano Conquistando la Atlántida Que son fácilmente detectables Pero otras no Y Y hay mucha gente Que se las cree Porque Le manipulan desde niño Lo hemos visto Con las naves ahí Voladoras En los dibujos animados De la Atlántida Sí que es fantasía Bueno esto no es historia Podemos decir lo que queramos Vale pues nosotros Hemos de hacer lo mismo Yo estoy loco Por conseguir ilustradores Tengo gente Para escribir cuentos TVOs Incluso para hacer películas Y videojuegos A ver si hay alguien Que sepa hacer videojuegos Que oiga esto Y que diga Quiero No tengo una salida profesional Y la voy a encontrar No te preocupes Que nosotros Te la vamos a dar ¿Eh? Y crearemos un videojuego Sobre esto ¿Para qué? Para que nadie nos pueda discutir Estas cosas Pero cuando vengan Y nos digan Perdón Nos digan Esto es inexacto Esto no es historia Bueno esto es un videojuego Pero el videojuego Que se mira Pues como esos dibujos animados De Disney Muy bien Buena idea Hay que cambiar El sustrato cultural Esto no se va a ganar Ni se va a cambiar En 5 ni en 10 años Necesitaremos Está claro que El mundo romano Se ha impuesto Las formas de entender El derecho Son romanas Las formas de entender La sociedad son romanas Las formas El idioma Está muy romanizado Los latinismos Es decir Se ha impuesto Una única forma Que es de tipo estatal De ver la sociedad Donde no se tiene en cuenta La autogestión Las formas No centralizadas De sociedad Y eso todo viene De herencia romana Entonces hay que intentar Rescatar Esa cultura Ibera Que tú bien llamas Hispana también España Y ver que éramos otra cosa Que no venimos del latín Un placer Sombra Y esperemos Hacer futuros programas Cuando tú quieras Agradecido Agradecido a la audiencia Y una medalla Para el que haya llegado Hasta aquí del tirón Porque de verdad Se la merece Y a vuestra disposición Para que cualquiera pregunte Indague lo que quiera